Gracias. En una noche científica más del Colegio Médico del Perú, de nuestro consejo, Fernando Beno, hoy día nos encalanamos para poder presentar dentro de la temática que se maneja con mucha frecuencia en estos últimos días, por lo que estamos viviendo en todo el Perú sobre el COVID-19, la oftalmología no podía permanecer ajena tanto a los efectos como a los cambios que están habiendo producto de esta pandemia. Esta noche contaremos con la extraordinaria y valiosa presencia de dos reconocidos oftalmólogos, ambos exalumnos de la Universidad San Luis González de Ica, formados ambos en el Instituto Nacional de Oftalmología. Hoy día contamos con la presencia del doctor Fernando Munayco Guillén y del doctor Pedro Antonio Legua Jones. Hoy día vamos a hablar sobre COVID-19 y oftalmología, una perspectiva basada en evidencia. Quería mencionarles que nuestro colega, el doctor Fernando Munayco Guillén, es especialista en oftalmología, formado en el Instituto Nacional de Oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A pesar de su juventud, con amplios conocimientos y amplia experiencia en esta especialidad, es médico asistente del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Hipólito Unánue de la Ciudad de Lima. Docente principal de la Cátedra de Oftalmología en la Universidad Peruana Unión, Facultad de Medicina Humana en la Ciudad de Lima. Y médico staff de la clínica de ojos Oftalmo Medic. Es, doctor, para nosotros realmente un honor contar con su presencia esta noche. La segunda ponencia estará a cargo de nuestro colega, nuestro querido y reconocido doctor Pedro Antonio Legua Jones, que también es formado, está formado en el Instituto Nacional de Oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del Comité de Asesores de la ASICEN de la Universidad Privada San Juan Bautista de ICA. Es médico asistente del área de oftalmología y coordinador del área del Servicio de Especialidades Quirúrgicas del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Salud ICA. Docente invitado de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad San Juan Bautista de ICA. Es docente de la Facultad de Medicina de ICA, coordinador de la formación de residentes de la Universidad San Luis Gonzaga de ICA. Médico staff en la institución 2020, visión excelente, oftalmólogo ICA. Es magíster en salud pública y con estudios concluidos en maestría en investigación científica. Bueno, ambos currículos son tan amplios y hablan por sí mismos que realmente es un honor para este Consejo Regional Noveno contar con la presencia de ambos. Dejo con ustedes, dejo a continuación con el uso de la palabra al doctor Fernando Muñalco Guillén, que nos hablará sobre fisiopatología ocular de COVID-19 y compromiso ocular de COVID-19. Adelante, doctor Fernando Muñalco. Muchas congratulaciones para usted. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Jones. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ok. Bueno, es para mí realmente un placer y un honor estar, formar parte de esta conferencia sobre oftalmología y COVID. Todos los médicos cirujanos del país estamos comprometidos con la salud de nuestros pacientes y todos debemos conocer sobre COVID. Pero los que tenemos una especialidad no debemos ser ajenos a esta realidad y debemos dominar el compromiso que tiene esta enfermedad en nuestra especialidad, ¿no? Y como parte de esto es que conjuntamente con el doctor Pedro Prolengo hemos realizado una extensa búsqueda bibliográfica basada en la evidencia, a la cual le pusimos por título, ¿no? COVID y oftalmología, una perspectiva basada en la evidencia. Yo me voy a encargar sobre la primera parte de fisiopatología. Y bueno, lo primero que debo señalar es de que la enfermedad se llama COVID-19 y el agente causal es el coronavirus tipo 2 que causa el síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Los oftalmólogos tenemos una participación bastante importante al inicio de esta pandemia. Y me refiero al doctor Li Wenliang, de origen chino, que el 30 de diciembre de 2019, a través de una red social WeChat, en China no hay Facebook, ellos cuentan con una red social parecida al Facebook que se llama WeChat. Compartió a través de sus redes sociales el aviso sobre este brote. Se dio cuenta de que muchos pacientes que llegaban a su hospital tenían síntomas muy similares a lo que era el SARS-CoV-2, pero el SARS-CoV-1 del 2002. Y él se dio cuenta de este brote. Entonces, él le da aviso a sus, como era docente universitario, le da aviso a sus alumnos y a sus colegas. Y es así que realiza esta publicación y a la semana de realizar la publicación, agentes del gobierno chino lo buscan en el hospital y le dicen que tiene que retirar este anuncio porque se le iba a acusar de conspiración contra el gobierno. Bueno, recordemos que China tiene un gobierno socialista comunista y todos ellos tienen un sistema de inteligencia bastante amplio, entonces ellos se dan cuenta de todo lo que publican. Por eso es que ellos no tienen Facebook, sino WeChat. Entonces, el doctor, en vista de eso, se retracta y él tuvo que guardar ese impacto que tenía de poder comunicar esto. Pero el doctor, no contento con eso, trató de hacerlo por la vía académica, por la vía científica, pero se encontró con un gran muro. ¿Qué muro me estoy refiriendo? Que es el muro de la parte de los comités editoriales de la revista. ¿Por qué el doctor Wayne Liang no llegó a publicar un artículo científico que nos pudo de repente prever sobre esta pandemia? Por varios motivos. Justamente en este artículo que estoy señalando aquí, habla sobre esto. Y, por ejemplo, un primer factor es el factor político, que ya he mencionado. El segundo factor son los criterios editoriales que tienen las revistas. Muchas revistas de alto impacto, generalmente le dan cabida a quienes tienen un amplio currículum o son muy conocidos en la comunidad científica. El doctor era consciente que no tenía ese pergamino y a la vez que él también intentaba publicar algo que estaba fuera de su especialidad. Muchas veces las revistas también siempre, a pesar de la relevancia del tema, dan ese obstáculo. Y eso nos lleva a la reflexión. Y justamente este artículo habla sobre esa reflexión. El otro factor que impidió que el doctor pudiera publicar fue justamente que él cayó enfermo. Y más o menos él cayó enfermo la quincena de enero, falleciendo más o menos el 7 de febrero. Por lo tanto, los chinos estuvieron muy molestos con su gobierno y acusaron al gobierno de silenciar al doctor Li Wenliang. Y justamente la revista de la Academia Americana de Obstamología le rinde un homenaje por ser el primer mártir de la pandemia en darse cuenta que a pesar de ser oftalmólogo, él se dio cuenta de que esto era un problema muy serio que iba a afectar al mundo. El 30 de enero del 2020, ya la OMS lo declara una emergencia de interés internacional. Quizás con la publicación del doctor, una publicación científica, con una simple carta al editor, pudimos haber ganado un par de semanas y muchas vidas se hubieran podido salvar. El 11 de marzo ya la OMS lo declara como pandemia. Quizás también esta fecha pudo haber sido más antes debido a que el doctor pudo haber publicado un artículo. Entonces esto nos lleva a reflexionar muchas cosas sobre lo que es investigación científica. Vamos a hablar ya entrando al tema de fondo sobre los aspectos fisiopatológicos. Nosotros sabemos que el SARS-CoV-2 tiene una similitud de un 82% en la genética del SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 dio una epidemia el año 2002 y en el 2012 una variante de SARS-CoV-1 que es del Oriente Medio también azotó esas zonas, pero esto estaba más o menos en el lado del Medio Oriente. Por eso se le llamó síndrome de respiratorio del Medio Oriente. Eso es en el año 2012. Entonces esto no es nada nuevo en realidad. Eso era algo que ya lo veníamos manejando desde hace 20 años. Como vemos en este cuadro, hay mucha similitud en la genética del SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2. Y la diferencia, básicamente, si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, es de que el SARS-CoV-2 es altamente contagiante, con un R0 de 3 y el SARS-CoV-1 con un R0 de 1 prácticamente. Y la otra diferencia es la mortalidad. El SARS-CoV-1 afectó a menos gente, pero fue más mortal. Y el SARS-CoV-2 es muy contagiante, pero menos mortal, con un índice de mortalidad más o menos del 3% en la población. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a este coronavirus, ya lo veníamos conociendo en parte, porque ya se habían realizado muchos estudios sobre tropismo ocular del SARS-CoV en animales. Se conoce que el ojo tiene receptores para angiotensina, y se conoce también que el ojo tiene su propio sistema de renina angiotensina dentro del ojo. Y como vamos a ver más adelante, esto es motivo de estudio para futuros targets terapéuticos. Ahora, con lo que respecta a nosotros, la manifestación más frecuente es la conjuntivitis. Entonces, existen receptores de angiotensina, convertidora en angiotensina 2, en el epitelio conjuntival. Y ya en animales, ya se había visto que producía qué cosas. Producía conjuntivitis, producía retinitis, uveitis y neuritis. Entonces, vamos a ver en lo que respecta a nosotros. Recién el 7 de mayo, se publica un estudio en Lancet sobre la controversia, si realmente existían estos receptores a nivel conjuntival, porque hasta marzo o abril se tenía esa controversia. Pero este estudio creo que ya nos orienta bastante. Esto fue publicado el 7 de mayo, como les mencioné en Lancet, y acá un grupo de investigadores lo que hicieron es ver si el virus afectaba en los tejidos humanos, había este receptor, y si ese receptor captaba la proteína S del coronavirus. Y acá, como podemos ver, lógicamente ya se conoce que hay mucho mayor cantidad de receptores de AC2 a nivel pulmonar y bronquial que conjuntival. Pero se hizo un estudio de monistoquímico y se vio realmente que también en la conjuntiva hay un tropismo ocular. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que la medicina, basada en evidencia, nos está orientando a que sí, el ojo puede ser considerado un medio de entrada para el coronavirus. Muy bien. También ya se conoce que existen dos tipos de receptores del AC2, el AT1R y el AT2R. El que es más ampliamente conocido es el AT1R. Y la localización dentro del ojo la podemos ver en retina, epitelio pigmentario de retina, vasos sanguíneos, fotorreceptores, coroides, córnea, y también en conjuntiva. El AT2R no es tan conocido. Todavía nos falta mucha investigación al respecto. Pero, se ha visto que se encuentra en mayor cantidad dentro del ojo. No se ha encontrado AT2R en la conjuntiva, sino dentro de la retina. Esto fue publicado en un estudio en el año 2017. ¿Con qué finalidad hicieron este estudio? Con la finalidad de poder encontrar tardias terapéuticos. ¿Para qué enfermedades? Para glaucoma, retinopatía prematuro, retinopatía diabética, y degeneración macular relacionada a la edad. Muy bien. Ahora, ¿qué conocemos al respecto sobre el coronavirus? Tenemos que ya hay reportes en la literatura sobre, por ejemplo, en el caso de superficie ocular, sobre conjuntivitis, queratoconjuntivitis, retinitis, hay un reporte sobre retinitis, en caso de la subespecialidad de uvea, uveitis anterior, epiescleritis, y en neurooftamología, oftamoparecias específicamente del sexto par. Se ha reportado un caso de parálisis del sexto par. Muy bien. Haciendo una extensa revisión bibliográfica, como les mencionaba al inicio, hemos hecho más o menos una revisión de algo de 70 a 60 artículos, en la cual hemos podido sistematizar cómo es que se da la afectación ocular por COVID-19, en el caso de los ojos. Entonces tenemos dos tipos, la afectación ocular primaria y la afectación ocular secundaria. ¿A qué llamamos afectación ocular primaria? Es decir, la infección comienza dentro del ojo. Perdón, comienza en la superficie ocular. ¿Y cómo es que llega dentro del ojo? A través de una afectación ocular secundaria, es decir, una diseminación hematógena. Entonces, vamos a estudiar cómo es esta afectación ocular primaria. Entonces, nosotros ya conocemos que existen estos receptores de angiotensina 2 a nivel del epitelio conjuntival. Entonces, debido al tropismo y a la plausibilidad biológica, se une la proteína S del coronavirus con estos receptores a nivel conjuntival. Posteriormente, nosotros sabemos que la superficie ocular tiene un sistema de drenaje que comunica el ojo con la parte superior de la vía respiratoria, que es la parte nasal. ¿A través de qué? De una vía lagrimal. Es decir, las lágrimas drenan hacia la nariz a través de la vía lagrimal. También es conocido, también por todos los hemólogos, que para que esta lágrima pase a la vía lagrimal, existe un sistema de bombeo y ese sistema de bombeo se da por el músculo hormonal, que cuando uno cierra los ojos, uno bombea la lágrima hacia los puntos lagrimales y estos pasan hacia la vía lagrimal. Y así llega el virus al tracto respiratorio superior. Entonces, una persona que, por ejemplo, que no usa lentes, cuando, por ejemplo, examina un paciente, sí se puede llegar a contaminar los ojos. Puede empezar con una conjuntivitis, puede debutar con una conjuntivitis y después hacer el poder respiratorio. Pero existen algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y que la evidencia nos ha ido enseñando. Por ejemplo, que ya se conoce que hay menos cantidad de receptores a nivel de la conjuntiva versus el pulmón. Y por esa razón, es una explicación de por qué no todos los pacientes hacen conjuntivitis. Otro factor a tener en cuenta es, por ejemplo, que tenemos a la lactoferrina, es decir, la lágrima contiene lactoferrina y IgG y IgA, los cuales se está estudiando que estos van a impedir la unión a esta proteína S y podrían ser un factor protector a la infección. Entonces, eso todavía está en estudio, pero ya se está postulando de que la lágrima de por sí podría protegernos de una infección primaria. en el ojo. Entonces, aquí en este gráfico podemos ver cómo es la vía lagrimal, empieza con la glándula lagrimal, acá tenemos a la superficie ocular y como hay unos puntos lagrimales superior, puntos lagrimales inferior, los conductivos superior, conductivo inferior, el conducto común, saco lagrimal y conducto lacrimonasal, la cual va a terminar y desembocar en el meato inferior. Ahora, esto es con respecto a que si el paciente empieza la infección en el ojo, pero ¿qué hay del caso de los pacientes que comienzan la infección por la vía respiratoria? Entonces, ya se conoce que no todos los casos respiratorios existen conjuntivitis y eso podría explicarse por qué. Porque a lo largo de la vía lacrimonasal existen válvulas. Por ejemplo, a nivel del meato inferior está la válvula de Hasner y a nivel de los conductos comunes está la válvula y también otras válvulas que están en este recorrido. Entonces, por esa razón, las personas que tienen una prima infección pulmonar no necesariamente hacen conjuntivitis. Podrían hacer la conjuntivitis pero por vomites, ¿no? O sea, cuando se tocan en los ojos pero no por conexión directa con la vía respiratoria aérea. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema antirreflujo que serían las válvulas. También tenemos otros mecanismos de defensa como por ejemplo la velocidad de parpadeo. Una persona parpadea en promedio 15 veces por minuto y eso hace que haya un lavado constante de las lágrimas y se constituya un factor protector. Las cejas y las pestañas también es un factor importante, ¿no? Entonces la inervación del B1 del trigémino de la rama oftálmica es una rama muy sensitiva y cuando uno cierra el ojo automáticamente al mínimo estímulo se cierran los ojos y las pestañas y las cejas constituyen un mecanismo de defensa. La calidad de la película del lagrimal la integridad del cierre palpebral y la integridad de la superficie ocular también son factores que van a jugar un papel importante porque por ejemplo todavía esto está en estudio pero se puede postular de que un paciente que tenga algún defecto en la película lagrimal sea por ojo seco o por otra patología o que tenga falta de cierre palpebral tenga más posibilidad de poder hacer una conjuntivitis por coronavirus. Entonces esto todavía está en estudio. Quizás la medicina basada en evidencia todavía es muy joven en este tiempo pero lo bonito de esto es que nos permite crear más preguntas que respuestas y nos da la gran oportunidad de poder estudiar todas ellas. Con respecto a la diseminación secundaria ¿cómo es que el coronavirus puede llegar dentro del ojo? Si bien es cierto no hay muchos reportes del coronavirus dentro del ojo hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. de hecho que la diseminación es por vía hematógena y existen receptores a nivel intraocular que van a determinar qué parte del ojo se va a afectar si puede ser de repente en el cuerpo ciliar para dar una vitis anterior o si es en acoroides que podría dar una retinocoroiditis o una retinitis. Entonces dependiendo de dónde esté o a qué afecte. Ahora otro factor a considerar es de por qué hay muy pocos pacientes que hacen afectación intraocular porque debemos tener en cuenta que en el ojo tenemos dos grandes barreras que es la barrera hematocosa y la barrera hematoretiniana. Entonces existen proteínas que son las tight junctions las cuales van a permitir que haya una adherencia muy grande y que formen estas barreras y de tal manera que estas van a evitar de que el virus entre a la retina entre a la coroides o entre al segmento anterior y que estas puedan unirse a los receptores. Entonces es algo que todavía está en estudio. La carga viral también se postula que a mayor carga viral hay más riesgo de poder tener una afectación intraocular. Las comorbilidades oculares sistémicas pacientes inmunosuprimidos pacientes que tienen afectaciones oculares intraoculares primarias como por ejemplo Boko Yanagi no se conoce todavía si estas tienen afectación. La mutación del virus el virus es un virus dinámico un virus que reta la ciencia constantemente entonces esta mutación puede que vire su comportamiento y que de un momento a otro haya un brote de casos de afectación intraocular es algo que va a estar muy en estudio ¿no? El subregistro el subregistro también es algo importante ¿no? El subregistro ¿a qué me refiero? Los oftalmólogos debemos examinar a los pacientes que están en área COVID y en área no COVID entonces todavía los oftalmólogos no estamos entrando a las áreas COVID como se debieran ¿no? Y por muchos motivos quizás por la falta de PP u otros factores. Ahora con respecto a retina y COVID-19 ¿qué factores? Como hemos mencionado la plausibilidad biológica ¿no? Ya se conoce que existe una mayor cantidad de receptores en el humor acuoso por eso es que hay casos o sea hay un par de casos que se ha reportado sobre uveitis anterior ¿y esto por qué? Porque a nivel del humor acuoso hay muchos de estos receptores y justamente ¿cómo se dieron cuenta de esto? Porque como les mencioné en el estudio anterior estaban estudiando un target terapéutico para el glaucoma ¿no? Y se dieron cuenta de que más estos receptores se encontraban en la vía uveescleral entonces los fármacos antiglaucomatosos que se estaban elaborando eran justamente para potenciar esta vía uveescleral para poder disminuir la presión ¿no? Entonces eso es lo que se conoce al respecto para la afectación del segmento anterior otro componente importante es que esta enfermedad no solamente produce inflamación pulmonar sino que produce toda una cascada inflamatoria severa ¿no? un síndrome de inflamación sistémica ¿no? una tormenta de citoquinas entonces pero no se sabe por qué a pesar de que el paciente tenga una gran cantidad de inflamación el ojo no se inflama entonces esto podría ser debido al privilegio inmunológico que tiene el ojo es algo que todavía está en estudio y sobre todo esto puede traer y conllevar a disminución de visión por afectación de la uvia o de la retina acá vemos este sistema complejo cómo es que existe está el sistema renina angiotensina y cómo están estos receptores que les mencionaba que es el AT1R y el AT2R entonces probablemente sean las barreras hematorretinianas la que nos está está evitando que haya este tropismo ¿no? la unión del virus con este a ver un momento ¿no? hola 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 no sé si me escuchan sí doctor sigue usted si se le escucha sí porque estaba recibiendo que no me escuchaban ¿todo conforme? para poder continuar al parecer sí doctor ya muy bien sí por favor si hubiera algún problema por favor para poder tenerlo en cuenta entonces todavía no se sabe por qué razón el virus no provoca tanta inflamación intraocular ¿será porque existen estas barreras hematorretinianas o hematoacosas o porque a ver este no hay audio ahí no sé si pueden corroborarlo los demás oyentes tengo reporte de que no hay audio sí sí te oímos Fernando buenas noches bueno al menos se te escucha no hay ningún problema ya ok continúa entonces no sé si por el Facebook hay algún problema bueno el doctor mío coloca acá que no hay audio no no sé si pudiéramos corroborar para continuar por favor a ver un momentito un momentito 20 un momentito Gracias. Bueno, personalmente sí tengo audio, Fernando. No sé si por el Facebook pudieran confirmar, no sé. No sé si el moderador, el encargado del sistema puede confirmar para poder continuar. Sí, al parecer algunos participantes no tienen audio, pero al menos se ha escuchado toda la exposición sin problemas, doctor. Ya, ok. Entonces espero la confirmación del jefe de la plataforma para que me pueda dar paz. Ah, perfecto. Entonces, muy bien. Miren, justo me acaban de llegar algunos mensajes que sí se escuchan en el Face. Entonces, voy a continuar entonces. Sí se escucha en el Face. Muy bien. Entonces voy a continuar. Disculpen las inconvenientes. Ya, muy bien. Entonces, si fuera cierto de que pudiera haber un tropismo, como les mencionaba, entonces miren, ¿qué pudiera ocurrir en el ojo? ¿Pudiera ocurrir que se active la cascada del angiogénesis y ocurra una inflamación severa en el ojo? Y también, a la vez, este receptor activa a una cascada antiinflamatoria. Pero más es la inflamación la que prepondería en estos casos. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que estas barreras cumplen un factor importante. Entonces, eso todavía está en estudio. Disculpen las molestias ocasionadas. Es un error del sistema. Muy bien. Entonces, se ha publicado en Lancet un estudio en mayo, el 23 de mayo, sobre la afectación, una serie de casos sobre afectación retinal. Se estudió a 12 pacientes afectados por COVID, las cuales tenían entre 25 y 69 años. ¿Qué tenían? Fiebre, disnia. El cuadro clínico de un COVID. ¿Y qué pasó? Que, bueno, ninguno de ellos requirió UCI. Fueron casos de estadios 2A o 1. Y que, posterior, 11 días, 73 días después de tener COVID, se les tomó una angiografía con tecnología Swift Source, que es la mejor tecnología que tenemos en tomografía de coherencia óptica retinal. ¿Y qué se encontró? Lesiones hiperafectivas a nivel de la capa ganglionar y de la clasiforme interna. Se les hizo también OCT angiografía, o sea, tomografía de coherencia óptica angiografía, y era normal. ¿Y solamente qué se observó? Pequeñas micromorragias y lesiones algodonosas. Esto fue publicado en Lancet. En esta foto, nosotros observamos pequeñas lesiones, pequeñas lesiones blanquecinas, las cuales se pueden observar a nivel de la capa ganglionar y plexiforme interna, ¿no? Eso sería el primer estudio de afectación retinal por coronavirus. No existe otro reporte sobre retinitis que yo haya podido revisar. Con respecto a algo que ha llamado mucho la atención a los médicos intensivistas, a los internistas y a los demás colegas, es sobre el uso de hidroxicloroquina, ¿no? Algo que también ahorita creo que ya va a empezar a dejar de usarse, pero la pregunta que varios colegas me hacían, ¿no? Oye, ya que le estamos dando hidroxicloroquina a los pacientes, ¿no le provoca daño en la retina? Bueno, nosotros debemos decir que estos medicamentos efectivamente dañan el epitelio pigmentario y parte de los fotorreceptores, específicamente la capa nuclear externa también. Pero, ¿qué pasa? Que el hidroxicloroquina es un medicamento bastante seguro para el ojo y también, por los reportes que he podido leer, también bastante seguro para todo el sistema. Pero, ¿cuándo es que esta hidroxicloroquina da daño? Cuando nosotros usamos dosis, o sea, más de 5 miligramos kilo día por más de 5 años. Entonces, los pacientes que tienen más de 5 años usando este medicamento con dosis mayores a 5 miligramos por kilo, sí pueden tener problemas. ¿Y qué problemas pueden traer? Maculopatías. Ahora, en pacientes que, por ejemplo, tengan COVID y tengan antecedentes de patología macular, sí se debe evitar y eso está recomendado por la Academia Americana de Obstamología. Miren, en este artículo de revisión, por ejemplo, acá nos mencionan, ¿no? Que para la hidroxicloroquina es 5 miligramos y para el caso de cloroquina es 2.3 o 2.5 miligramos por kilo. Lo cual hace una dosis total de cloroquina de 142 miligramos por día y de hidroxicloroquina 310 miligramos día. Pero, ¿qué pasa? Para el régimen COVID, para terapéutica de COVID, las dosis son mucho mayores. Y miren, por ejemplo, para la guía alemana, 800 miligramos de hidroxicloroquina y miren, lo normal es 300. La guía belga, 800. La guía italiana, 800. La guía tailandesa, 800. Entonces, como nos damos cuenta, se está usando hasta dos a tres veces la dosis permitida. Pero hasta el momento no hay reporte de daño o de maculopatía en los pacientes. Entonces, todavía no hay evidencia de que el medicamento sea tóxico a esos. Pero igual no debemos bajar la guardia. Muy bien. Algo importante, lo que sí los oftalmólogos tenemos como manifestación ocular importante es la conjuntivitis. Y nosotros sabemos que la conjuntivitis es contagiosa. Sí, definitivamente es contagiosa. El doctor Lengua va a tratar a fondo todos esos aspectos sobre las características clínicas de la conjuntivitis. Vamos a tocar un tema que es muy importante y que creo que todos los colegas de todas las especialidades deben saber cómo es que los oftalmólogos hacemos frente al coronavirus. Ya que la oftalmología ha sido considerada conjuntamente con los intensivistas, conjuntamente con los otorrinos y los anestesiólogos como enfermedades de alto, como ocupaciones de alto riesgo. O sea, especialidades de alto riesgo. ¿Por qué? Porque como vemos en esta imagen, la cercanía entre el examinador y el paciente es de 30 centímetros. Es bastante próximo. Y al inicio de la pandemia se realizó este estudio de casos y controles en la ciudad de Wuhan, en las cuales a todo el servicio de otomología de este hospital, y de toda la provincia, se estudió a todos los servicios de otomología y se hizo un caso sin control. Entonces, ¿qué se determinó? Que hubieron tres fallecidos. Y dentro de esos fallecidos está pues el doctor Will Lilian. Ahora, estos casos, ¿qué se determinó como factor de riesgo? Uno, la edad, definitivamente la edad. Dos, que como esto era inicio de pandemia, pues como nadie se protegía, fueron bastante vulnerables. Y debido a la edad, otras comorbilidades, la falta de lavado de manos adecuada, la falta de sueño, también está reportado en este estudio, fueron factores de riesgo. Entonces, como vemos, ahí podemos ver las edades de los colegas que fallecieron y, bueno, también la subespecialidad y sobre todo el compromiso que tuvieron. También tuvieron un compromiso pulmonar bastante considerable. Algo importante que debemos tener en cuenta es cómo debemos tener las medidas de bioseguridad en consulta externa, en emergencias, urgencias, interconsultas y salida de operación. Para esto, ya se ha podido determinar que hay tres ejes importantes en la prevención. Uno es el control administrativo, otro es el control del entorno y otro es la bioseguridad. Para el control administrativo, todos los pacientes que van al servicio de oftalmología tienen que ir, tienen que ser primero, se les tiene que hacer un triaje. Y ese triaje lo puede hacer también otro oftalmólogo o lo puede hacer un médico o otro médico, no hay ningún problema. Pero tiene que ser derivado triaje. Por eso es que si un paciente es derivado al servicio de oftalmología, siempre tiene que ir a través de una interconsulta y mencionar si es COVID o no COVID o qué riesgo de COVID tiene. La reducción de consultas y diseminismo social. Definitivamente, la reapertura de los servicios oftalmológicos va a ser paulatina y lógicamente con una cantidad de reducida de pacientes. Y allí, para eso, podemos echar mano de la telemedicina. Y la telemedicina, ¿qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir hacer teletriaje. Entonces, el médico puede allí determinar qué pacientes puede ver de manera presencial o qué pacientes puede manejarlo de repente por ser continuador de manera remota. Pero la telemedicina tiene sus limitaciones. La telemedicina en sentido estricto es la atención de médico a médico. Pero debido a la pandemia se está dando cierta licencia para el uso de la telemedicina. Por eso, bueno, de manera personal, yo no estoy a favor de que los colegas cobren por una consulta porque solamente se le da una teleorientación y muchas veces no se le puede dar un tratamiento definitivo debido a que la telemedicina tiene esa restricción. Entonces, solamente creo yo que sería muy útil para casos de enfermedades de superficie ocular. Y, por ejemplo, para casos de glaucoma podría simplemente para dar continuidad a los medicamentos. Para el segundo eje que es control del entorno, se tienen que tener ambientes muy bien diferenciados. Un ambiente especial para emergencias, un ambiente especial para consulta externa, y estos ambientes tienen un ambiente muy amplio para sala de espera, ¿no? Mantener la distancia social. La lámpara de hendidura tiene que sufrir una transformación, que es una placa protectora. Y tenemos que tener protocolos de desinfección y limpieza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la lámpara de hendidura en su mayoría es de material de acero. Entonces, ya se ha determinado cuánto dura el coronavirus en el acero. En el acero dura más o menos 72 horas. Por esa razón es que termina una consulta e inmediatamente se tiene que realizar la desinfección de la lámpara de hendidura. Ahora, en el caso de bioseguridad, el uso adecuado de PP. Y acá, de repente, puedo discrepar con la guía del MINSA, porque la guía del MINSA dice usar mascarilla, pero la oftalmología es una especialidad de mucho contacto. Entonces, todo el personal que atiende paciente tiene que usar por fuerza N95 o P100. Entonces, ¿por qué razón? Porque tiene que tenerse en cuenta dos cosas. Uno, es el nivel de protección de acuerdo a la actividad y dos, es el estadio de pandemia. Entonces, por esa razón puse este gráfico. ¿En qué estadio estamos? Estamos en estadio 4. Entonces, cualquier paciente puede tener el virus. Entonces, por esa razón, los médicos tenemos que usar N95 o su equivalente o P100. Entonces, cuando nosotros ya vayamos superando en el tiempo y vayamos controlando la enfermedad, allí sí podemos discriminar en qué paciente es potencialmente infeccioso y qué paciente no. Entonces, allí sí podemos decir, no, para tal paciente es solo mascarilla quirúrgica y para tal paciente N95. Por el momento, creo yo que el uso debe ser para N95. Y como hemos visto en el estudio anterior, también, no solamente los médicos, sino también los tecnólogos médicos, las enfermeras, los técnicos, todos ellos tienen que usar N95. Tuvimos la oportunidad de realizar y publicar una carta al editor sobre estas primeras medidas de bioseguridad. Lo hicimos conjuntamente con la inquietud de mis residentes del hospital y pudimos realizar este fluxograma en la cual podemos dividir al paciente si tiene sintomatología o no y si la patología es urgente o no es urgente. Por ejemplo, si simplemente es reabastecer medicamentos y es continuador ver la historia clínica y continuar el tratamiento y volverlo a citar en 14 días o dependiendo de su condición clínica. O como por ejemplo, cuando nosotros vamos y tenemos que ver al paciente sí o sí, sea en el servicio de oftalmología o sea en el piso haya COVID o no COVID pero con el uso de protección adecuada. Entonces, esto lo pueden revisar, está en la revista Acta Médica si desean compartirlo. Ahora, con respecto a la lámpara hendidura, la lámpara hendidura ha sufrido una transformación y miren, por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo a la lámpara hendidura le tenemos que poner una barrera protectora para que no, debido a la cercanía, el paciente si por algún motivo tose o estornuda, ya nos sirva de barrera protectora. Y tiene que ser de un acrílico bastante amplio y grueso. Y acá podemos ver imágenes cómo el oftalmólogo, miren la cercanía, y cómo el paciente también tiene que usar mascarilla y cómo el médico se protege. Ahorita vamos a hablar respecto a los niveles de protección. Con respecto a la toma de agudeza visual, la toma de agudeza visual es como tomar los signos vitales para nosotros y por el momento debido a la pandemia solo se debe tomar agudeza visual a pacientes que lo ameriten. El caso de la tonometría, debido a que el tonómetro va en contacto con el ojo, se recomienda que solo se haga en casos necesarios y en caso de hacerse se realice la desinfección con alcohol de 70 grados. ¿Por qué de 70 y no de 90? Porque el de 70 grados se evapora más lentamente que el de 90 y permite una mejor desinfección. Se contraindica el uso de tonómetros de aire. En el caso de la dilatación ha cambiado la técnica de cómo dilatar a los pacientes. Le podemos decir al paciente que se coja el parro inferior y nosotros instilar la gota o a través del uso de un hisoco. En el caso de, por ejemplo, si nos toca hacer una oftalmoscopía, indirecta, o sea, que tengamos que ver el polo posterior, se puede utilizar unas cintas que no sé si ustedes han visto cuando ustedes van al aeropuerto y embalan las maletas una cinta transparente. Entonces, esa misma cinta transparente se puede usar en las lupas. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer el examen con el paciente, como está la mascarilla, el flujo de aire se va hacia arriba y opaca la lente. Entonces, se recomienda usar este tipo de cintas transparentes para evitar tocar la lupa. Y se ha visto que no hay indiferencia en cuestión de transparencia. Y eso también se puede utilizar para todos los equipos, para los biómetros, para los OCTs, para cualquier equipo podemos poner este tipo de protección. Ahora, los niveles de protección. Por ejemplo, el nivel primario, ¿a qué se refiere con nivel primario? De que nosotros teníamos la mala costumbre y yo me reconozco en ese grupo porque nosotros íbamos, salíamos vestidos con nuestra ropa habitual, que salimos a la calle, íbamos al consultorio, atendíamos y con eso mismo regresamos a la casa. Ahora no, ahora tenemos que tener un casillero, guardar nuestra ropa, ponernos un scrap y poder atender. ¿Qué es lo que debería hacerse? O el hospital, darnos una ropa especial para poder vestirnos. Eso es lo ideal. Ahora, en nivel primario de atención es con respecto a de repente al personal que no está en contacto con pacientes, pero nosotros que estamos en contacto con pacientes estamos en el nivel 2 y en el nivel 3. En nivel 2 es el mandilón, la gorra, lentes protectores, guantes y mascarilla en el 95. Y en nivel terciario es parecido al segundo pero con el uso de mameluco, del famoso mameluco o enterizo. Por ejemplo, este es la, para el caso, por ejemplo, cuando nos tocó un interconsulta en pabellón, no COVID, así debemos ir vestidos. Pero para el caso que es simplemente el mandilón, o sea, tu scrap, tu mandilón, tus guantes, tu mascarilla, tu borrito, el quirúrgico. Pero el caso de área COVID, nosotros, estas imágenes creo que ya es conocida por todos nosotros. Pero hay un detalle que los oftalmólogos no usamos careta. El problema es que nosotros no podemos examinar al paciente con esta careta ni tampoco le podemos hacer una oftalmoscopía indirecta. Lo que tenemos que hacer es esto, miren. Al oftalmoscopía indirecto acoplarle una careta de acrílico. Y esto fue publicado en un estudio hindú bastante interesante, por cierto. Y así es como lo podemos adaptar. Ahora, para terminar, existen tres cosas que tenemos que tener en cuenta para el caso de las cirugías. Por ejemplo, para el caso de la cirugía de catarata que usa facomulsificación, el facomulsificador es un generador de aerosoles. Pero, ¿cómo podemos luchar contra esta generación de aerosol? Con estas medidas. Voy a presentar un video para que puedan entender. Por ejemplo, a ver, disculpen, disculpen. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si el tamaño de la incisión, cuando uno hace la incisión para la cirugía de catarata, tiene que ver el tamaño de la incisión. Hay dos tipos de incisiones, de 2.2 milímetros y de 2.7. A este lado está la incisión de 2.2 y la incisión de 2.7. Miren lo que pasa. Cuando hacemos una incisión de 2.2, no se genera aerosol y miren, con 2.7 sí se genera. Entonces, la orientación para cirugía debe ser utilizar incisiones pequeñas. Ese es un primer punto. Bueno, también se recomienda realizar pruebas rápidas a los pacientes. Yo sé que es difícil conseguir esto y quizás muchas veces no sea posible. Y sobre todo en sala de operaciones, evitar sistemas de aire acondicionado. Miren, miren a qué me refiero. Por ejemplo, en este sistema, en este paciente, esto se ha hecho, esto, ¿quién lo hizo? Para comentarles. Disculpen, disculpen. Esto lo hicieron investigadores del hospital de Bristol, en Inglaterra. Ahora, por ejemplo, acá están operando y miren, cuando prenden el aire acondicionado, miren cómo cambia el flujo de aerosolización. Entonces, por esa razón, está indicado utilizar sistemas de aire acondicionado por el momento. y en este caso, miren, ¿cómo podemos evitar los aerosoles? Porque, por ejemplo, sabemos que la cirugía de catarata es bastante húmeda. Miren, tenemos que utilizar viscolástico. En este caso, un viscolástico dispersivo como la hidroxipropil metilcelulosa. Miren, le ponemos viscolástico dispersivo y el aerosol se silenció. Dejó de haber aerosolización. ¿Puede que aumente esto el costo de la cirugía? Sí, pero es más para seguridad del médico de quien opera y también del entorno del médico. Y cuando, por ejemplo, irrigamos para tener transparencia corneal, miren cómo se lava el viscolástico. Por eso es que ahora la irrigación ya no va a ser con agua, sino con viscolástico para el caso de medios transparentes. Y por último, ¿cuánto tiempo, cada qué tiempo debemos tener estos, colocar el viscolástico? ¿Qué frecuentemente? Lo debemos colocar cada minuto en promedio. Miren, en este estudio que se hizo en cadáveres, miren cómo más o menos a los 67 segundos es que se rompió la película de metilcelulosa. para concluir esta ponencia dejo tres reflexiones. Como decían mis maestros en la facultad de ICA, de la cual me siento muy orgulloso, quien solo medicina sabe ni medicina sabe y eso creo que refleja el interés que debemos tener todos los médicos respecto al COVID o con cualquier otro asunto, sea cultural, político, de distracción, de deporte y creo que el médico es una persona bastante íntegra e integral al principio. La medicina es una ciencia dinámica de verdades relativas y transitorias y esto, esta enfermedad nos ha enseñado mucho, la verdad. Nos ha enseñado de que hemos visto cómo día a día la literatura se va multiplicando, es una experiencia única, la verdad. Y día que dejas de leer te desactualizas y por eso es que es de verdades relativas y transitorias. Lo que hoy día es verdad puede que no lo sea mañana. Y la base de la medicina basada en evidencias es el acumulo de evidencia y esto es como construir una casa. Cada trabajo que se haga o cada trabajo que nosotros contribuyamos a la medicina es un ladrillo para la evidencia. Mientras más evidencia tengamos vamos a tomar mejores decisiones. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias y vamos a contestar las preguntas al final de la ponencia. Le paso la ponencia al doctor Lengua. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Realmente muy interesante, bastante didáctica, muy entendible. Yo creo que no hay necesidad ni siquiera de ser oftalmólogo para entender de manera precisa lo que usted nos ha vertido esta noche gracias a sus conocimientos. Como usted dice, los interrogantes, las dudas que hayan surgido, estamos tomando nota de ellas para poder hacerlas al final con la participación de ustedes dos. Bueno, a continuación el doctor Pedro Lengua nos hablará sobre el compromiso de superficie ocular por COVID-19. Adelante, doctor Lengua. Bien. Ok, a ver. Bien, se ve ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, se ve bien. Sigo usted. Ok. Bien. Entonces, agradecer en primer lugar al Colegio Médico, a la Junta Directiva por hacer este tipo de reuniones continuamente, parte de la educación médica continua con la que está comprometida la actual gestión y que me parece muy importante para los miembros de la orden, ¿no? de nuestra ciudad. La parte que me toca a mí es básicamente hablar un poco de superficie ocular y espero poder llegar a ustedes con esta información que hemos revisado conjuntamente con Fernando en el sentido de que hay bastante información que viene desde China y que actualmente pues ya ya está replicando y está tomando ya una velocidad un poco más grande como en comparación con la que hubo al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de COVID-19 y superficie ocular y primero vamos a hablar de las formas clínicas como conjuntivitis viral aguda, conjuntivitis pseudomembranosa y algunos casos, bueno, un caso de pieescleritis que ha sido reportado en la literatura como el primer caso de pieescleritis a nivel mundial, ¿no? Y formas clínicas derivadas del estado de emergencia que no necesariamente son formas clínicas del COVID en sí o del SARS-CoV-2 sino más bien es cómo ha transformado nuestra vida desde el punto de vista oftalmológico y cómo ha creado ciertas alteraciones oftalmológicas indirectamente sin necesidad de que esté presente el virus y ya lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Bueno, las formas clínicas de COVID-19 y superficie ocular, a ver, ok, las formas clínicas de COVID-19 y superficie ocular, algunas cuestiones previas a esto son que el COVID-19 va a afectar principalmente al sistema respiratorio como mencionó Fernando en su anterior participación, tanto SARS-CoV-2 como SARS-CoV-2 que es el principal factor de la actual pandemia, tienen predisposición por los receptores AC2 que se han encontrado en córnea conjuntiva, sin embargo, son virus principalmente respiratorios, que tiene tropismo por la conjuntiva y superficie ocular sí es cierto, pero la principal forma de transmisión es la vía respiratoria, más bien se está postulando, se está hipotetizando la posibilidad de que sea contagiado también por vía ocular como había mencionado Fernando, ¿verdad? Los tejidos oculares están considerados como una alternativa de transmisión en la mucosa conjuntival es una vía de fácil acceso para los virus respiratorios, eso ya lo vemos en los adenovirus, en donde es muy fácil contagiarse también el adenovirus es uno de los virus respiratorios que tiene mucho tropismo por conjuntiva y es muy fácil que el paciente que esté contagiado por problemas respiratorios pues se contagie muy fácilmente de conjuntivitis en este aspecto, en especial el adenovirus es un virus altamente infeccioso a nivel de conjuntiva, ¿no? Los COPs se han determinado que son de siete tipos, los que están descritos en los que ven en su pantalla, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 tienen una similitud muy grande entre su material genético junto con el MERS-CoV, un poco menos, pero es por eso que en las epidemias que generó el SARS-CoV en el año 2002 al 2004 se hizo mucha investigación al respecto de cuadros de conjuntivitis de material genético del SARS-CoV en lágrima y en tejido conjuntival o en secreciones conjuntivales siendo estas positivas. Por eso al tener ambos virus un material genético muy similar también se postula la posibilidad de que el SARS-CoV-2 sea transmitido o contagiado por vía conjuntival, ¿no? La mayoría de CoV producen patología respiratoria nuevamente y seguimos en eso, ¿no? Entonces así cambió nuestra forma de vida este actual virus, ¿no? O sea, ya ahora nuestros viajes son al interior de nuestro hogar. Las cuestiones previas continuamos con algunas ocasiones de manifestaciones gastrointestinales y oculares, algunos de los CoV y esto es lo que le mencionaba en el brote que hubo en el 2003 se encontró muestras de ARN en la lágrima y en el sopado de secreción conjuntiva, ¿no? Ya me he mencionado con virus con tropismo ocular conocido como el anovirus y el influenza. Ok, en el SARS-CoV-2 se han demostrado que hay dos tipos de SARS-CoV-2, el tipo L y el tipo S. La forma L se sospecha que es el IVA de la variante S y se sugiere que es más agresiva pero que ha ido disminuyendo en cuanto a aparición de casos, ¿no? Se sugiere que la forma L es más agresiva y que fue una de las cepas más prevalentes en el epicentro de la pandemia que fue la ciudad de Wuhan, ¿no? Entonces, hablando un poco de conjuntivitis viral aguda por SARS-CoV-2, les he traído esta información que habla acerca de las manifestaciones oculares de la enfermedad de la enfermedad por coronavirus 2019, este, perdón, es un... Todos los estudios que vamos a revisar ahora son estudios que se han reportado en el presente año, entre junio y abril del presente año, son estudios nuevos y tienen en realidad que ser nuevos porque hablan de una pandemia nueva, ¿no? acerca del nuevo coronavirus. Ahora, los estudios que vamos a ver acerca de síndrome informático, síndrome ocular informático, sí tienen un antecedente o tienen un antecedente, bueno, en relación a que esto no es nuevo con la pandemia, sino más bien esto se ha acentuado más bien con la pandemia. Entonces, vamos a revisar un poquito del síndrome visual informático más adelante, vamos a quedarnos con esto. Este es un estudio en donde se encontró hiperemia asociada en un grupo de 93 pacientes, se encontró hiperemia asociada a fiebre alta con valores de P estadísticamente significativos, se encontró también epífora como sintomatología e incremento de secreción que estaban asociados a fiebre alta. Se encontró también quemosis asociada a PSR elevado, no es reacción en canela a polimerasa, sino es proteína C reactiva en este caso, o sea, pacientes que tuvieron proteína C reactiva elevada, tuvieron también quemosis asociada, se encontró conjuntivitis folicular asociada a fiebre alta y episcleritis asociada a dimerode elevado. Acá vemos algunos resultados, los pacientes con compromiso ocular y pacientes sin compromiso ocular, el total 93, los que tuvieron compromiso ocular de estos pacientes que fueron verificados que tenían SARS-CoV-2 positivo por transmitir esa reversa de la reacción cadena de la polimerasa de hisopado faringeo, pues no tuvieron el hisopado ni de secreción ni de lágrima, por lo tanto, no se pudo hacer el RT-PCR en muestras conjuntivales ni de lágrima, ¿no? Entonces, la confirmación fue por hisopado nasofaringio y se encontró que estuvo altamente, que tuvo una asociación altamente significativa con la edad mayor de 60 años, que tuvo una asociación estadísticamente significativa también con fiebre por enzima 37.3, los casos con compromiso ocular, con neutrofilia, con linfocitosis, con la relación neutrofilo-linfocito aumentada, ¿no? Estadísticamente significativa también con proteína C-reactiva, con procalcitonina elevada en sangre y con velocidad de sedimentación ocular elevada, ¿no? Todo el resto no fue estadísticamente significativo. Entonces, ¿por qué es importante esto? En el estudio se consideró factores de riesgo para desarrollar manifestaciones oculares como la edad avanzada, la fiebre alta, el incremento de la relación neutrofilo-linfocitos que puede hablar de la tormenta de citoquinas que estaba mencionando el doctor Munayco en la exposición previa, que demuestra inmunidad celular, tanto inmunidad celular como inmunidad humoral. Niveles altos de reactantes de fase aguda como, por ejemplo, el PCR, la velocidad de segmentación globular y la procalcitonina elevada pueden ser marcadores para futuros estudios para poder determinar en estos pacientes en los que se encuentren los reactantes de fase aguda incluida la procalcitonina, la posibilidad de compromiso ocular posterior. Algunos de estos pacientes tuvieron incluso síntomas siete días antes de haber iniciado el cuadro respiratorio. Entonces, eso habla también de la posibilidad de que el paciente pueda venir a consultarnos por síntomas oculares sin necesidad de tener ninguna sintomatología respiratoria. Acá tenemos otro estudio que habla de características de hallazgos oculares en pacientes con enfermedad de coronavirus en la provincia china de Hubei. Este de acá es un estudio que encontró 12 pacientes que mostraron manifestaciones oculares consistentes en conjuntivitis. Entonces, los síntomas conjuntivales fueron hiperemia conjuntival, quemosis, epífora y secreción acuosa. O sea, nótese que no hay secreción purulenta, es la misma sintomatología tal cual nos da una conjuntivitis viral. Y era algo que comentábamos con algunos colegas cuando preguntábamos ¿tú has visto pacientes que tienen conjuntivitis por COVID? No, bueno, no he visto ninguno, hemos coincidido con muchos colegas y todos coincidimos también que debe tener las mismas características de una conjuntivitis viral porque lo es, es una conjuntivitis viral. O sea, acá no esperamos que ven un paciente con secreción muco purulenta o con pseudomembrana, sin embargo, vamos a ver algunas variantes. De estos 12 pacientes, 4 fueron catalogados como enfermedad moderada por PCR positivo, estamos hablando de la enfermedad por COVID-19, por el SARS-CoV-2, a nivel respiratorio, según el estudio, los protocolos de nuevo coronavirus, de neumonía por nuevo coronavirus que hay en la ciudad, en China, perdón, en Wuhan, en China, y en el hospital donde se hizo el estudio, que es el hospital de la provincia de Hubei, según estos protocolos, 4 fueron catalogados como enfermedad moderada, 2 fueron catalogados como enfermedad severa, y 6 fueron catalogados como enfermedad crítica. Entonces, vemos acá nuevamente los valores de P, en donde acá tenemos valores estadísticamente significativos de células blancas con conteo de un ratio del conteo de linfocitos alto. Vemos también el conteo de neutrófilos estadísticamente significativo alto, en pacientes que tienen síntomas oculares más altos que en los que no tienen síntomas oculares. Un total de pacientes de 38, 12 tenían síntomas oculares y 26 no tenían síntomas oculares. ¿Qué otra cosa se encontró en el examen de sangre? La procalcitonina una vez más elevada, estadísticamente significativo. Se encontró también la proteína C reactiva, también elevada, estadísticamente significativa también, y la LDH también estadísticamente significativa, elevada. El resto no fue encontrado estadísticamente significativo, por lo tanto, estos hallazgos coinciden con los del anterior estudio en que los reactantes de fase aguda, la procalcitonina y la relación neutrófilo-linfocito pueden ser marcadores para poder identificar a los pacientes no necesariamente en los estados graves o moderados, sino incluso en los estados asintomáticos, cuando el paciente está visitándonos una sintomatología. Entonces, esto es el estudio que tienen los 12 pacientes, la temperatura en promedio 37, 1 hasta 39, ¿no? Los síntomas respiratorios, disnia, tos, espectoración, acá uno que no tuvo ninguno, ningún síntoma, acá son tres pacientes que no tuvieron ningún síntoma respiratorio, sin embargo, fueron catalogados según el tipo clínico, el que no tuvo ningún síntoma, moderado, el que no tuvo ningún síntoma acá crítico y el que no tuvo ningún síntoma acá moderado. ¿Cuáles fueron las manifestaciones oculares en las que habíamos mencionado quemosis, epífora, secreción, hiperhemia conjuntiva y epífora? Y bueno, acá sí se hizo hisopado conjuntival en los pacientes, hisopado de lágrima, hisopado de secreción conjuntiva. En el anterior estudio habíamos mencionado que no se hizo, pero acá sí, acá se confirmó el hisopado nasofaringeo en el cual todos son positivos salvo uno, ¿no? Uno que solamente tuvo tos y fue considerado como moderado, que tuvo hiperhemia conjuntival, salió negativo al hisopado para RT-PCR para SARS-CoV-2. Sin embargo, los hisopados de secreción conjuntival y de lágrima fueron solamente positivos en un caso, en dos casos, perdón. Acá, en el caso número 3 y el caso número 5, considerados ambos como críticos, solamente en estos dos casos fueron positivos. El resto, el RT-PCR fue negativo para la lágrima. Entonces, ¿qué se postula? Bueno, pueden ser varias posibilidades, ¿no? Una de ellas menciona en el estudio que puede haber salido negativo por el tiempo que uno al tomar la muestra tiene el hisopo en contacto con el fornix, el tiempo que toma en contacto con la lágrima, el tiempo que transporta la muestra, aunque este es igual para el resultado nasofaringeo, por lo tanto, no debería haber mucha discrepancia. Sin embargo, a la luz de la evidencia, no se logró encontrar resultados positivos de PCR para coronavirus 2 en las muestras de lágrima y secreción conjuntival, ¿no? ¿Qué podría decir esto? De repente que la carga viral no es la suficientemente necesaria como para activar el ARN con el PSR, quizás es una de las conclusiones que saca este estudio, ¿no? Es posible que sea eso también. Entonces, un tercio de pacientes con COVID-19 tienen anomalías oculares que son similares a la de cualquier otra conjuntivitis viral, la mayor cantidad de pacientes con anomalías sistémicas más severa y la baja presencia de nucleótidos SARS-CoV-2 en especímenes conjuntivales de pacientes con COVID-19 por eso mencionábamos que es posible que no se active el PCR debido a que haya baja cantidad de nucleótidos, o sea que hay presencia viral pero en baja cantidad, ¿no? Para hablar de carga viral más que otra cosa, ¿no? Bueno, y acá en este estudio un solo paciente tuvo como conjuntivitis como primer síntoma. Bien. Reportes previos en este estudio indican que la infección puede ocurrir desde personas que no presentan síntomas como fiebre o que presentan signos menores de infección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente tienes que tener la sintomatología florida para poder tener el contagio de la infección de una persona que es aparentemente asintomática, ¿no? Finalmente, la no protección ocular estuvo asociada a aumento de transmisión por SARS-CoV-1 en los estudios previos. Por lo tanto, como habíamos mencionado, como hay una similitud muy alta entre la secuencia genética genómica del SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, se estipula o se preconiza de que es muy probable de que la lágrima sea una vía de contagio, ¿no? Tal como se había mencionado en la exposición previa. Bueno, finalmente el conteo leucocito es elevado, el conteo neutrófilo es elevado, la procalcitonina elevada, el PCR, el LDH, tienen una asociación estadísticamente significativa con síntomas oculares, ¿no? Entonces, acá tenemos otra investigación que habla sobre el tropismo del SARS-CoV-2 con la evaluación de síntomas oculares en pacientes que tuvieron confirmado SARS-CoV-2. Tanto el SARS-CoV-1 entran en contacto como el SARS-CoV-2 entran en contacto con los receptores AC-2 de los pederos. Como se mencionó anteriormente, el AC-2 ha sido encontrado en muchos tejidos incluido el tejido conjuntivo alicorreal y los tejidos con potencia, estos tejidos que han sido, en donde ha sido demostrado el receptor AC-2 como lo mostró por técnicas de inmunofluorescencia al estudio presentado anteriormente, pues son una ruta potencial para la infección de SARS-CoV-2 solamente por el hecho de tener el receptor AC-2, ¿no? Porque ese es el receptor para el virus. Entonces, al tener receptores, llega ahí un virus y el virus puede activar ese receptor y puede entrar al cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, el coronavirus y el rinovirus se ha demostrado que no desencadenan una respuesta inmune importante en la superficie ocular ni en el segmento anterior. Ojo, respuesta inmune, ¿no? No estamos hablando de que no tengan afinidad por los receptores AC-2 que están en la conjuntiva y en la cómica, sino que no desencadenan una respuesta inmune importante. En cambio, adenovirus e influenza H7, sí desencadenan una respuesta inmune que es adaptativa, ¿no? Y que, por lo general, se presenta con conjuntivitis y keratoconjuntivitis viral. Habíamos mencionado que la adenovirus es una, dentro de las infecciones conjuntivales virales, es una de las más contagiosas, ¿no? Contaminantes que pueden haber en la literatura. Entonces, acá también se hizo una evaluación de los pacientes que tuvieron, bueno, las características demográficas de los pacientes que tuvieron enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, se tuvo cuenta la edad de los pacientes, ¿no? En promedio tuvieron, en promedio todos los sujetos que fueron 56 tuvieron 48. Los que desarrollaron síntomas leves y los que desarrollaron síntomas severos, ¿no? No hubo predisposición por el sexo, ¿no? De todas las debilidades, la única que tuvo asociación estadísticamente significativa fue la hipertensión, ¿no? Después, ningún otro valor, tanto de historia de alergia, historia de exposición, que no haya usado, que haya usado no mascarilla o que sea fumador o no el paciente no muestra ninguna asociación estadísticamente significativa, por eso que acá hipertensión va a la cabeza de todos los pacientes que fueron evaluados, ¿no? Las características oculares de estos pacientes, pacientes que tuvieron miopía, fueron un 35.7%, los que no la tuvieron fueron 64.3%, pero en ninguno de los casos tenemos valores estadísticamente significativos, ¿no? O sea, si el paciente tuvo cirugía ocular previa, si el uso de gotas previas fue un factor predisponente o no, si el uso de lentes de contacto también que es importante determinarlo, tuvo o no que ver con la infección, si el uso de elementos electrónicos tuvo que ver, pues en realidad ninguno tuvo una respuesta estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, ¿qué valora este estudio? Este estudio fue muy interesante porque recolectó a 56 pacientes que habían estado hospitalizados por 15 días en una unidad de cuidados de aislamiento por presentar SARS-CoV-2, algunos tuvieron la enfermedad severa o tuvieron la enfermedad leve, luego de esos 15 días cuando fueron dados de alta, una persona se comunicó, una persona del equipo investigador se comunica con cada uno de ellos 10 días después de haber sido dado de alta y les comienza a presentar dos tipos de test, ¿no? El test de OSDI y el test de Salisbury. El test de OSDI es un test que cuantifica el síndrome de ojo seco en las personas que lo padecen, ¿no? Y el test de Salisbury es un test que habla de epidemiología del síndrome de ojo seco, ¿no? Entonces, ¿qué les comentaron en este caso? En este caso les traían al recuerdo cuáles habían sido, les hicieron que recordando la sintomatología hicieran el test de OSDI y el test de Salisbury antes y después de su experiencia en la hospitalización, ¿no? O al comenzar los síntomas, perdón. O sea, antes del inicio de los síntomas y después de iniciar los síntomas. Entonces, es interesante porque es una forma muy, pues, novedosa de poder captar la sintomatología de los pacientes, ¿no? Porque usualmente el paciente puede traer a la consulta mucha sintomatología muy vaga, pero cuando uno se lo hace de manera de test y le ponen las alternativas como el que el paciente va recordando un poco mejor. El problema que se pudo haber encontrado en esta investigación es el sesgo de recuerdo, ¿no? Sobre todo en los pacientes que estuvieron intubados por un tiempo. Traerles a recuerdo después de 10 días de dado de alta, después de todo lo que hayan pasado, pues, probablemente resultó en un sesgo de recuerdo que no está estipulado en el estudio, ¿no? Estos son los resultados de los pacientes, los síntomas oculares. Esto es pre y post síndrome de Salisbury y pre y post perdón, síndrome no, pre y post test de Salisbury y pre y post test de OSDI. Entonces, vamos a ver acá. Ok, este es un cuadro resumen del que teníamos anteriormente. Entonces, a ver, este es solamente uno de los pacientes, solamente uno de todo el grupo de pacientes de este estudio tuvo cuadro de conjuntivitis en el ojo izquierdo, ¿sí? Todo el resto tuvieron síntomas oculares que se asociaban a la media de síndrome de ojo seco de la población pre y post. Eso es evaluado según el test de OSDI para la población china. O sea, finalmente el resultado pre-post tanto de OSDI como de Salisbury nos mostró una diferencia estadísticamente significativa entre la población normal y la población que tiene síndrome de ojo seco. O sea, no hubo más predilección por las personas que tenían síndrome de ojo seco para desarrollar un cuadro conjuntival en todo el grupo de pacientes que tuvieron SARS-CoV-2 confirmado por PCR. cogieron a todos los pacientes que tenían SARS-CoV-2 positivo con PCR positivo, los dividieron en los grupos los que tuvieron y los que no tuvieron síntomas oculares hicieron el análisis estadístico y finalmente no encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre los que al test de OSDI habían dicho que tenían síndrome de ojo seco previo al inicio de síntomas y entre los que no mencionaron esta característica. Este es un hallazgo solamente un paciente que tuvo conjuntivitis en el ojo izquierdo y vamos a ver en algunos otros estudios también que bueno, hay cierta preelección estadísticamente significativa por el ojo izquierdo que son muy pocos los casos pero en realidad no hay una explicación para el tema ¿no? O sea, ¿por qué se podrían contagiar más del ojo izquierdo? No, habría que ponerse a analizar un poco más la situación. Las conclusiones de este estudio fue que el coronavirus puede producir rara vez inflamación conjuntival y conjuntivitis salvo la cepa NL63 que ha reportado la cepa NL63 que ha reportado 17% de casos las infecciones de la superficie ocular por SARS-CoV-2 son relativamente infrecuentes no se encontró mayor número de casos con sintomatología de ojo seco acá estábamos hablando asociada a infección por SARS-CoV-2 que en la población en general o sea según este estudio según la aplicación de la investigación de los test que se aplicaron pues no hubo ninguna diferencia entre los que tenían ojo seco y los que no tenían ojo seco la presencia de pacientes con síntomas oculares en el curso de la infección por COVID-19 tiene una importancia pero a nivel de seguridad ocupacional ¿no? ¿y por qué? porque habíamos mencionado que hasta ahora los tres estudios que vamos presentando uno no demuestra que haya que las secreciones conjuntivales y las lágrimas sean PCR positivo más bien encuentran algunos reactantes de fase aguda aumentados por lo tanto no se puede concluir que haya virus o haya carga viral suficiente en la lágrima este estudio no muestra mayor predisposición por ejemplo por ojo seco entonces sin embargo debido a esta compatibilidad o esta característica genómica de ambos virus SARS-CoV-1 que ha mostrado patologías oculares en anteriores brotes y que fue muy estudiado y el SARS-CoV-2 pues definitivamente la sugerencia es protegerse la mucosa conjuntival y protegerse cualquier otra mucosa ¿no? en este caso no se descarta esa posibilidad ¿no? o sea este es un tema y siempre los estudios en este caso están concluyendo con que se necesitarían hacer más revisiones de repente observacionales de repente de casos y controles más grandes o de repente de corte ¿no? bien entonces acá vamos a reportar el caso de una conjuntivitis hemorrágica pseudomembranosa esto es un caso reportado en el año 2020 este año acerca de una conjuntivitis pseudomembranosa que está relacionada al SARS-CoV-2 ¿no? entonces hablamos de un paciente varón de 63 años que fue hospitalizado dos días después de iniciar síntomas asociados a una gripe ¿no? a una influenza tenía todos mialgias náuseas y cefalea el antecedente operaba en neplasia prostática fumador activo y tenía un diagnóstico de acnia de sueño ¿no? más o menos este es el curso el día 4 se transfiere al departamento de enfermedades infecciosas debido a que ya tenía cierta disnia requería un litro por minuto de oxígeno por cánula ¿no? el día 7 admitió una unidad de cuidados intensivos ¿ya? o sea 3 días después por un síndrome respiratorio agudo necesitó dar oxígeno a 6 litros por minuto le toman una tomografía y en la tomografía se muestra en este patrón moteado este de acá en la parte de abajo ¿no? y bueno comenzaron a realizar todos los días un análisis de secreción bronquial para identificar SARS-CoV-2 mediante PCR ¿no? al día 17 10 días después se presenta la primera manifestación ocular ¿no? el paciente tiene el ojo rojo tiene secreciones claras y se hizo pensar en un diagnóstico de conjuntivitis viral los frotisias conjuntivales en el microscópico directo y en el cultivo no identificaron bacterias por lo tanto que se pensó en la posibilidad de una sobreinfección ¿no? o sea no que las bacterias no sean de la misma conjuntiva sino que hayan sido sembradas después por clamides treptococos estafilococos ¿no? ni de etiología viral como el herpes o el adenovir entonces se trata el cuadro con lavado de párpados higiene de párpados y algunas lágrimas ¿no? ya el día 19 ya se presentan folículos petequias hemorragias en el tarso quemosis membranas translúcidas blanco-amarillentas sobre la conjuntiva en el párpado inferior sobre todo acá se ven los dos ojos del paciente de ascendencia asiática se observó también inflamación local del párpado por las secreciones la evaluación con floreceína y azul de cobalto reveló filamentos mucosos y pseudomembranas tarsales que era titis epitiler puntal o sea había también un cuadro que era titis y debido a la situación de intubación del paciente no se pudo realizar un examen del segmento anterior pero si se llegó a dilatar la pupila del paciente para hacer un examen de fondo y no se encontró anomalías vitroretinales entonces acá hacemos un paréntesis tenemos en nuestro medio no hemos investigado al respecto porque estamos concentrándonos como es natural en el tema del proceso respiratorio ¿no? y de salvarle la vida al paciente pero quizá muchos de los cuadros oftalmológicos están pasándose están pasándose porque estamos tan concentrados en el tema respiratorio que usualmente no preconizamos la no exposición en todo caso cuando no es requerida ¿no? pero quizá si le hiciéramos un examen de fondo de ojo al paciente que está en unidad de cuidados intensivos con cierta frecuencia quizá pudiéramos encontrar o encontrarnos con algunas sorpresas o encontrarnos pues que hay sinología a nivel retinal a nivel uveal a nivel de excremento anterior sin embargo no se está haciendo ¿no? bueno ya el día 20 la repetición del frotí conjuntival no identificó SARS-CoV-2 por RT-PCR transcriptosa reversa ni en lágrimas ni secreciones conjuntivales acá nuevamente le hacen el PCR en lágrimas y secreción conjuntival y no se encuentra PCR positivo ¿no? se inicia el tratamiento con acitromicina dos veces al día por tres días a bajas dosis y bajas dosis de dexametasona perdón y se debrida diario se limpia la pseudomembrana para evitar la fibrosis y sinequias ¿no? a nivel de la cognitiva del día 21 al 26 va bajando en la sintomatología ocular va mejorando la sintomatología ocular pero cuando se reportó el caso el paciente todavía se encontraba en la unidad de cuidados intensivos por lo tanto ese es el punto de corte ahí ya no se no habla más del paciente entonces ¿qué nos da como conclusión este casito? ¿no? el caso es que el COVID-19 definitivamente tiene un tropismo respiratorio sin embargo los síntomas en otros sistemas no deben ser descuidados como por ejemplo el oftalmológico ¿no? y que son incluso una posible vía de contagio a pesar de que no se encuentre el PCR positivo ¿no? ya con este son tres los reportes que estamos viendo en donde el PCR de lágrima y secreción conjuntival negativo para SARS-CoV-2 ¿no? bueno ese es el primer caso descrito de conjuntivitis pseudomembranosa que está asociada a paciente con COVID-19 positivo para vía respiratoria con PCR positivo la mayoría son dolencias oculares benignas y se muestra dos semanas después de los síntomas sistémicos iniciales comienzan los síntomas oftalmológicos que incluyen hiperemia quemosis epífora o secreción conjuntiva ¿no? dos semanas después solo el 5% de hisopado suelen ser positivos al SARS-CoV-2 hay un estudio que habla de una prevalencia de 0.08% en una muestra grande en pacientes con conjuntivitis por SARS-CoV-1 que se hizo en el año 2004 pero actualmente como las muestras son pequeñas y los casos algunos casos son un poquito más grandes tenemos 5% 3% ¿no? de resultados positivos y en algunos casos es muy bajo en realidad ¿es posible la infección por inoculación directa del virus por medio de gotas en aerosol? la aerosolización de la que estaba mencionando anteriormente la migración por el conducto nasolacrimal o la infección hematógena de la glándula lágrima ¿ok? los médicos en unidad de cuidados intensivos deben estar al tanto de la aparición de complicaciones oculares en pacientes con diagnóstico confirmado por PCR de SARS-CoV-2 a nivel respiratorio y poder evitar complicaciones oftalmológicas acá hablamos de un caso de escleritis esta sí es una cartal editor es una paciente de 31 años que debuta con algunos síntomas como mialgia cefalea ajeusia anosmia ¿no? y una semana después desaparece la ajeusia y la anosmia y en el ojo izquierdo aparece este nódulo hiperémico localizado indoloro ¿no? cuando ya ella no tenía ya los síntomas de ajeusia y anosmia y para esto ella consulta a la clínica Barraquer de España le da toda la sintomatología ella para esto hace también un hisopado nasofaringio y el hisopado nasofaringio sale positivo para COVID-19 entonces en la teleconsulta que hacen con Barraquer pues le dicen que es una episcleritis que tiene todas las características de una episcleritis nodular por SARS-CoV-2 aun teniendo el PSR positivo para SARS-CoV-2 ¿no? entonces ¿por qué es importante este caso de episcleritis? porque normalmente la respuesta la episcleritis en realidad es una inflamación de la esclera que también vendría a ser parte de la superficie ocular con la conjuntiva pero estos son casos raros ¿no? o sea no son de los que uno va a encontrar a menudo y debe pensar o sospechar en estos casos en donde el paciente acude por ciertas características lo ideal sería sugerirle una prueba molecular ¿no? la cual en nuestro medio lamentablemente es bien difícil de conseguir seamos sinceros ¿no? y es una de las limitaciones por la cual y vemos que en los estudios en los hospitales públicos de la República China de Estados Unidos todos los pacientes tienen un respaldo PCR RT-PCR sin embargo en nuestro medio de los estudios quizá no se dan con tanta frecuencia y dentro de los que se dan quizá no se estén dando con RT-PCR ¿no? para poder diagnosticar o respaldar el diagnóstico bueno ahora hemos visto algunas formas clínicas reportadas en estudios de investigación hay cierta evidencia que hemos traído la otra parte es la enfermedad de superficie ocular debido a desinfectantes de manos en aerosol ¿no? y esto en realidad no tiene nada que ver con la presencia del virus con el PCR del virus ser pacientes sanos que están constantemente por este estado de confinamiento de estrés de tensión que se genera al estar teniendo más horas de trabajo en la casa mediante teletrabajo y por el miedo a contaminarse de estarse desinfectando las manos cada cierto tiempo ya sea con alcohol con lejía diluida o con algunos elementos en spray para poder desinfectar las manos ¿no? Entonces traje este estudio que habla acerca del síndrome de aerosolización debido a la desinfección de manos por agentes en aerosol ¿no? Entonces ¿qué nos dice? Nos habla de un caso de una paciente nos habla de un caso de una paciente que consultó al médico oftalmólogo por teleconferencia debido a que había encontrado que tenía ambos ojos rojos y un poco de visión rosa pero estos ojos rojos se presentaban algunas horas al día y algunas veces al día la paciente mencionaba que eran seis veces al día más o menos y que venían acompañados también de visión borrosa cuando mandó su fotografía y su videoconferencia pues no se veían los ojos rojos realmente mandó una fotografía después donde sí efectivamente los ojos estaban rojos las fotografías no están descritas en el paper por eso que no la incluí tampoco en la presentación sin embargo la paciente se van descartando una serie de síntomas la paciente era sarco 2 negativa se van descartando las posibilidades de secreciones de infecciones y finalmente la paciente reporta que tiene una frecuencia de desinfección con un producto en aerosol una frecuencia de desinfección de manos muy frecuente muy seguida como tan seguida como de cada hora entonces haciendo el análisis se le fue sugiriendo que vaya dejando de usar el aerosol para desinfección y que más bien se lave las manos con agua y jabón y el cuadro fue mejorando por lo tanto se describe este caso para describir este síndrome de aerosolización aerosolización ocular de la superficie ocular como una enfermedad derivada del codo entonces ¿qué sugieren los autores? sugieren que para nosotros poder desinfectarnos con elementos en aerosol las manos o algunas partes del cuerpo cuando vayamos a usar el aerosol cerremos los ojos que el aerosol se coloque a un nivel por debajo de la línea de la mirada que haya una buena ventilación en el lugar donde uno va a colocar el aerosol que nunca se coloque el aerosol con el aire acondicionado encendido en los lugares donde hay aire acondicionado que siempre se use a la par también lágrimas que tengan y aluronato de sodio y que finalmente el aerosol se use solo cuando sea necesario o sea que no se esté usando cada hora cada media hora o hay algunos pacientes que ya son hasta cierto punto obsesivos con el tema de la desinfección y están cargando en el bolsillo el aerosol cada cierto tiempo están rociándose aerosol sin necesidad incluso de que hayan tenido contacto con el exterior entonces esto de acá es un problema real que está trayendo el nuevo estilo de vida a nivel oftalmológico ocasionado por la pandemia por el virus o sea el virus no lo está ocasionando directamente pero sí una forma de combatir esto el virus es desinfectándonos y en algunos casos la desinfección es tan extrema que puede generar ese tipo de problema y el otro problema que trae el nuevo estilo de vida es el síndrome visual informático como les mencionaba yo ya tiene harta información en internet hay harta evidencia del síndrome visual informático y que ahora ha aumentado lamentablemente ahora mismo yo no he podido encontrar evidencia del síndrome visual informático asociado a SARS-CoV-2 pero acá sí hay alguna información y bueno hay mucha más en realidad sino que son algunas de las que traje el síndrome visual informático no solamente se caracteriza por problemas estalmológicos sino que también tiene que ver con dolor en el cuello visión borrosa síndrome de ojo seco dolor en el pecho y en la espalda y se caracteriza por síndromes visuales músculos esqueléticos los cuales el dolor o la contractura de la zona cervical es un dato muy importante que puede producir incluso cefalea frecuente entonces viene el paciente y dice doctor tengo mucha cefalea me duele la cabeza cuando estoy en la computadora pero no nos damos cuenta de las características ergonómicas que debe tener uno para poder utilizar la computadora un dato importante es que a todos los estudiantes en este en el presente año les han pues la única forma de llegar a los estudiantes escolares en esta en este estado de pandemia es hacer las clases virtuales sin embargo nadie se puso a pensar en si estos niños tienen el equipo adecuado si tienen la silla a la altura adecuada si tienen la computadora a la altura de la mirada del paciente o si tienen una luz detrás que le está molestando si tienen un filtro para la luz o si tienen una buena aireación en el lugar donde están haciendo finalmente lo que se busca no es fastidiar a nadie sino es más bien evitar la aparición del síndrome visual informático que es causa frecuente de consulta acá les traje una investigación que hicieron con ratitas de laboratorio en donde estas las colocaron cómodamente en unos ambientes enfrente de un dispositivo electrónico como un tablet o un celular y acá estos de acá son ventiladores entonces cada 5 minutos se les acá dice se les da un flujo de aire acá se les da un flujo de aire a 2 a 3 metros por segundo o sea se les ponía el aire a una distancia de 2 a 3 metros en un segundo así las ratitas permanecían desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tenían 16 horas para estar en un ambiente cómodo después de un tiempo después de un tiempo de evaluación pues se analizaron las córneas con azul de cobalt y con floreceína y se encontró que el antes de las córneas de las ratitas de experimentación era así y el después era como en la figura una keratitis definitivamente una keratitis por desecación está bien documentado el el dius 2 habla acerca de la de la desecación de la película lagrimal precisamente por el tiempo que tiene uno en la oficina con el aire acondicionado prendido en la oficina con la computadora encendida y en nuestros hogares con la luz apagada y con el celular prendido lo que se nos hace muy común en las noches cuando vemos a nuestros hijos que van a dormir se echan en la cama y están con el celular con la luz apagada o nosotros mismos no necesariamente nuestros hijos entonces es un hábito que debemos ir eliminando poco a poco acá están las características del ambiente en el que estaban los proveedores de experimentación y bueno este esquema es muy explicativo de lo que puede ocasionar en seres humanos finalmente no se bueno se pueden ver anatómicamente los cambios anatómicos estructurales pero no se pueden pues definitivamente analizar qué es lo que puede estar sintiendo de repente el animalito por razones obvias pero ya nos podemos imaginar que ese grado de desecación ese grado de creatitis definitivamente va a traer sintomatología en las personas que la tengan que la padezcan entonces finalmente el estudio concluye como que los síntomas subjetivos que ya trae el paciente pueden exagerarse en ambientes como la oficina ¿por qué? por el aire acondicionado por la alfombra por el tiempo que pasa uno enfrente de la computadora porque las sillas no son todas a la misma altura porque la computadora no son todas a la misma altura ¿no? entonces esas son características que no estamos viendo y que están pasando desapercibidas ¿no? para nosotros el usar computador es usarla de repente hasta en el piso echaba boca abajo con la computadora enfrente de nosotros y eso no está bien ¿no? las personas que trabajan largas horas con equipos o dispositivos electrónicos se quejan de un alto nivel de molestias oculares la incomodidad ocular es inducida por mecanismos sensoriales complicados que están involucrados en las actividades de la sensación de la superficie ocular definitivamente se sugiere la regla 20-20-20 la regla es que uno cada 20 minutos mire hacia 20 pies o 6 metros por un lapso de 20 segundos esa es la regla 20-20-20 también se habla de una iluminación adecuada que se instale un interruptor que baja la intensidad que no apaga la luz completamente sino que baja un poco la intensidad y el uso de filtros ya sea en los lentes protectores en los lentes correctores de medida o en las computadoras ¿no? Bueno modificar el tamaño de la fuente también es importante se sugiere finalmente que el uso después del uso de dos horas de computadora la persona debe descansar durante unos 15 minutos eso sí hace énfasis en este estudio y también menciona pues que no todo es como siempre hemos dicho no todo es medida de la vista ¿no? o sea sugiere a los empleados o a los empleadores alentar a los empleados a que sea un examen oftalmológico ¿no? completo cada cierto tiempo para mantener la salud ocular ¿no? definitivamente si se va a medir la vista el paciente el que le mide la vista solamente no le va a encontrar esto y le va a dejar sus lentes definitivamente esto es resultado del síndrome visual informático y es a lo que hacen hincapié acá ¿no? un examen oftalmológico ocular periódico ¿no? o sea no dice propóngase a los empleados a que se midan la vista cada cierto tiempo porque uno lamentablemente asocia las dificultades del síndrome visual informático a doctor me falta lente doctor ya me cambió la medida doctor con estos lentes me molesta cuando veo la computadora y no vamos más allá ¿no? entonces es importante es importantísimo porque hay un grueso de la población que está haciendo uso solamente de la medida oftalmológica o perdón de la medida de vista sin hacerse una evaluación oftalmológica previa y esto es importante sobre todo en época de COVID-19 ¿no? entonces bueno acá guardando el distanciamiento social y bueno acá hay dos reportes finales para no aburrirlos ya que traen que hablan acerca de la infectividad o la posibilidad de infectar de la lágrima en pacientes que tienen coronavirus el objetivo de este estudio fue analizar la posibilidad de transmitir por vía lagrimal y secreción de tejidos conjuntivales la infección por SARS-CoV-2 acá compara RT-PCR de lágrima y secreción de tejidos conjuntivales con los hisopados nasofaringeos se supone que si tenemos un hisopado nasofaringeo positivo para SARS-CoV-2 PCR positivo y el paciente tiene la infección definitivamente instalada y que nosotros sabemos por teoría que debemos protegernos los ojos para que no nos infectemos de alguna manera con las secreciones conjuntivales de otra persona pues esta lágrima y esta secreción de tejidos conjuntivales debería también salir positiva pues bueno acá Iman Yu y Jung hicieron el estudio y estos son los resultados que obtuvieron en 17 pacientes de los cuales los rojos son el hisopado negativo en las lágrimas y miren ustedes en todos en los 17 pacientes todos los resultados fueron negativos salvo acá en este paciente ah no todos perdón todos fueron negativos todos fueron negativos ya salvo acá en este paciente que tuvo síntomas oculares el único que tuvo síntomas oculares fue el paciente 5 pero después todos los RT-PCR fueron negativos en el estudio para lágrima y secreción conjuntival sin embargo los nasofaringios todos fueron positivos ¿no? entonces ¿qué mencionan? ¿no? en el presente estudio no se encontró evidencia de la presencia de virus SARS-CoV-2 en las lágrimas en el curso de la enfermedad ¿ya? en el curso de la enfermedad o sea probablemente pues antes de inicio de la sintomatología pueden haber tenido sí una carga viral detectable pero en el curso de la enfermedad en esas dos semanas no se encontró los pacientes con síntomas en el tracto respiratorio superior no mostraron presencia del virus en la lágrima solo un paciente tuvo síntomas oculares y no mostró resultados positivos para el PCR en las lágrimas las muestras de las lágrimas fueron cultivadas en las células que son las células del mono verde que tienen alto poder de replicación y estas células inoculan el virus en estas células para ver si hay un efecto citopático ¿no? o sea ¿qué busca? que si el virus comienza a reproducirse se produzca una lesión celular sin embargo este bueno bueno sí las células fueron cultivadas en Vero 6 Vero S6 sí hubo efectos citopáticos pero igual los PCR fueron negativos ¿no? lo cual descarta la posibilidad de falsos negativos ¿no? o sea fueron negativos porque salieron negativos realmente aún en presencia de virus en las células ¿no? y bueno los resultados de este estudio muestran que la posibilidad de contagio por medio de las lágrimas es baja ¿ok? no dicen que sea nula dicen que es baja pero igual ¿no? o sea como mencionaba yo con mis médicos con mis colegas residentes y con algunos asistentes que estamos asistiendo ahora a ver las emergencias pues definitivamente si a mí me dicen te proteges los ojos o no te proteges los ojos pues definitivamente yo me protejo los ojos ¿no? aunque la evidencia diga que la posibilidad de contagio por medio de las lágrimas se baja además hay muchos reportes de médicos que iban cubiertos desde la punta del pelo hasta la punta de los pies pero que no se ponían uvels o no se ponían protectores oculares y que desarrollaron dos semanas después neumonía ¿no? entonces definitivamente tiene que haber una posibilidad de transmisión a nivel conjuntival se requieren demás estudios histológicos que demuestren la presencia de receptores AC2 en córnea y conjuntiva histológicos ¿eh? y la posibilidad de contagio por medio de las lágrimas en este estudio no se tomó muestra conjuntival debido al estado de estrés y tensión que genera la propia el propio hecho de decirle a un paciente que tiene que es positivo para COVID-19 ya es un factor estresante entonces someterlo a otro factor estresante que es coger tejido todo el tema que implica esto pues definitivamente no lo vieron prudente y no lo hicieron pero si sugieren estudios conjuntivales en córnea conjuntiva para detectar por ningún histoquímica la presencia del virus y bueno es necesario también estudios que determinen la carga viral en el suero y en la lágrima del paciente para poder determinar con qué carga viral podríamos contar en la lágrima para ser detectada por PCR y este es otro estudio que muestra la detección del coronavirus en pacientes con enfermedad por coronavirus a nivel respiratorio ¿no? Consideraciones previas de este estudio fue que la transmisión por aerosoles no se ha demostrado durante el brote por SARS-CoV-1 en el 2004 algunos estudios reportaron la presencia del virus en la lágrima por eso que fue ampliamente estudiado y llegaron a la conclusión de que el COVID-1 sí podía estar en la lágrima y podía ser infecto contagioso durante la presente pandemia muchos oftalmólogos resultan haber sido afectados lo que mencionaba en su primer cuadro Fernando ¿no? Entonces el objetivo de esto fue analizar la presencia del SARS-CoV-2 en la lágrima de los pacientes con diagnóstico clínico confirmado con COVID-19 Estos son los parámetros que se usaron a ver acá edad sexo promedio 56 años 29 pacientes masculinos 14 femeninos la temperatura promedio 38.33 grados pacientes con fiebre hasta 41 41 pacientes que tuvieron fiebre dificultad respiratoria 38 pacientes todos 30 pacientes y bueno los hallazgos oculares conjuntivitis un paciente con conjuntivitis y un paciente con sensación de cuerpo extraño ¿ya? y acá en las muestras nasofaringias y de lágrima el PCR positivo para 30 pacientes y positivo para 3 pacientes solamente a nivel de la lágrima y negativo para 13 pacientes nasofaringios y para 40 pacientes a nivel de lágrima ¿sí? en total de 43 pacientes entonces acá el estudio hace énfasis en los reportes que se muestran a continuación que son 6 reportes con tamaño de muestra variable el que tuvo más muestras fue el de DEN 114 con pacientes confirmados mediante clínica de laboratorio los hallazgos y síntomas oculares también en una proporción variable por ejemplo en el primer estudio hallazgos y síntomas oculares 31% sin embargo en otras series en la de DEN 0% ¿no? y la detección en muestras de lágrima 2 de 38 en el primero 1 de 30 en el segundo 0 de 17 en el tercero 1 de 72 0 de 114 en el estudio que tuvo más muestras y bueno 3 de 67 en el último estudio ¿no? por lo tanto una tasa que oscila entre 0 entre 1.3 o 0% y 5% ¿no? entonces la lágrima el hisopado de lágrima la muestra de lágrima o secreción conjuntival tiene que ser positiva para PCR para nosotros decir que el paciente puede contaminar pues no necesariamente o sea el paciente puede contaminar hemos dicho que la transmisión puede ser muy baja y no necesariamente tiene que salir el PCR y secreción positivo ¿no? o sea se podría contaminar con una carga viral baja de repente ¿no? las conclusiones de este estudio es que hay poca evidencia de compromiso ocular en pacientes con COVID-19 las manifestaciones de oculares fueron raras en pacientes con COVID-19 se encontró ARN del virus en un 7% de pacientes solamente y se debe considerar considerar la posibilidad de transmisión ocular en ausencia de manifestaciones oculares sobre todo para médicos oftalmólogos que o perdón sobre todo para médicos intensivistas o médicos generales que reciben a pacientes con procesos respiratorios altos ¿no? por eso menciono igual todos los estudios siguen coincidiendo en que es importante cuidarse los ojos taparse los ojos con lentes evitar flotarse los ojos evitar llevarse la mano a los ojos porque a pesar de esta evidencia pues igual no está de más tener esa precaución y por lo que les había mencionado que el SARS-CoV-1 demostró sí ser transmisible a nivel de la conjuntiva ¿ya? y bueno finalmente este estudio la carta del editor que responde el doctor Menliu al estudio denominado son los pacientes con COVID-19 severos más susceptibles a padecer conjuntivitis esto salió en el acta médica virológica ¿ya? entonces ¿qué menciona el estudio? ¿no? el estudio esa carta del editor analiza en que concuerda con las sugerencias del artículo original en que debe cuidarse protegerse al oftalmólogo a la población general para el diagnóstico y tratamiento en los casos de conjuntivitis por COVID-19 pero sugiere que el artículo requiere de la inclusión de más estudios para llegar a conclusiones que sean realmente valederas este estudio contó este metanálisis contó solamente con cuatro estudios que fueron analizados y fueron analizados casi al inicio de la pandemia más o menos en enero y febrero entre enero y febrero donde no había mucha información y se hizo un metanálisis con cuatro estudios ¿no? de estos cuatro estudios había uno que era el del doctor Lee que en relación a la probabilidad de conjuntivitis en pacientes con COVID-19 no grave la relación fue cuatro en 173 y la enfermedad grave fue de 5 en 926 bueno entonces ¿qué pasó? que en el metanálisis original cuando se incluye al estudio del doctor Lee se concluye que los pacientes con COVID-19 graves tienen más posibilidades de sufrir de conjuntivitis sin embargo el autor de la carta al editor cuando retira el estudio de Lee el análisis comparativo de sensibilidad concluye de que los pacientes con COVID-19 no grave tienen más posibilidades de sufrir de conjuntivitis ¿por qué? porque era un estudio que tenía era un estudio de cuatro que tenía una muestra muy grande muy fuerte entonces el solo hecho de sacar ese estudio cambiaba diametralmente en 180 grados las conclusiones del análisis del metanálisis ¿no? por lo tanto se aprecia un resultado diametralmente opuesto a retirar un solo estudio en el metanálisis y esto se debe a la poca cantidad de estudios incluidos en el mismo debido probablemente la escasa información existente al respecto en el momento en que se realiza el estudio como habíamos dicho actualmente ya hay mucha más información y bueno esperamos pues que en nuestro medio comience comencemos incluyo a tratar de al menos describir los casos como conclusiones a la presente exposición espero ya no haberlos cansado mucho y poder terminar ya aún existen pocos estudios observacionales o experimentales para entender el comportamiento del COVID-19 en los tejidos oculares los pacientes con compromiso ocular muestran niveles altos de procalcitonina reactante de fase aguda y relación neutrófilo linfocito como resultado de una tormenta de citoquinas y una reacción inflamatoria aguda la baja presencia de nucleótidos de SARS-CoV-2 en especímenes conjuntivales bueno se puede identificar baja presencia de nucleótidos en especímenes conjuntivales en pacientes con COVID-19 algunos estudios muestran la baja posibilidad de contagio por medio de lágrimas sin embargo el uso de protectores oculares es importante aunque el COVID-19 es un virus con tropismo respiratorio como habíamos mencionado el cambio de estilo de vida al que nos obliga la pandemia nos expone a enfermedades oculares diferentes a las ocasionadas por el mismo virus de por sí bien entonces bueno espero no haberlos cansado o aburrido esto es lo que tenía que traerle la exposición se ha preparado en conjunto con el doctor Munayco y bueno con la asesoría del doctor Jones y quedamos atentos a sus comentarios o dudas o preguntas o aportes muchas gracias muchísimas gracias doctor lengua una exposición de altísimo nivel digna de un maestro en investigación científica quiero agradecer nuevamente a nombre del consejo regional Fernando Abeno la participación del doctor Fernando Munayco Guillén y del doctor Pedro Antonio Lengo Jones por tan excelentes exposiciones he podido rescatar algunas de las preguntas que hace el grupo de asistentes que ha sido realmente masivo esta noche y que no habla más que de la necesidad de conocimientos ávidos que está en toda la población no solamente la población médica estudiantil sino al público en general por eso es que hay un grupo de preguntas que quizás sean de orden estrictamente técnico hechas por oftalmólogos o oftalmólogos en formación otras por estudiantes de medicina y quizás preguntas un poco más simples de la vida diaria que les pasaría a manifestar a ustedes y que con las precisiones y sobre todo con la simplicidad del caso les sugeriría y les suplicaría sean lo más directo posible en la respuesta para orientar a los asistentes que las están haciendo por ejemplo hay una duda que se escucha continuamente que es la que manifiesta uno de los asistentes que es cierto hay de que la exposición a los termómetros de luces de infrarroja que están utilizando continuamente en los sitios de ingreso a establecimientos comerciales dañan la retina ¿qué nos pueden decir? lo que pasa es que los termómetros lo que hacen esos termómetros es captar la radiación porque el calor en realidad emite ondas y lo que hacen esos termómetros son recoger radiación hay unos termómetros que sí parece que tienen un puntero láser pero eso es para señalar a dónde está apuntando el puntero para que un láser pueda producir que madure en la retina que es lo que nosotros hacemos para dar tratamiento tiene que tener una longitud de onda específica ¿no? y ningún eso pero en primer lugar esos termómetros no emiten radiación sino más bien la recolecta y en segundo lugar si es que utilizar un puntero láser es el mismo puntero láser que nosotros utilizamos en las exposiciones y que tiene muy bajo poder para dañar la retina ¿no? por la longitud de onda que tiene dentro del protocolo que estableció usted hace algunos minutos para poder realizar algún tipo de cirugía lectiva ocular manifestó que podrían ser útiles las pruebas rápidas como parte del protocolo ¿qué sucedería doctor si es que estas pruebas rápidas como se ha visto en muchos y se ha escuchado en muchos de los informes dan una o hasta dos ocasiones negativas y posteriormente lamentablemente ese mismo paciente resulta positivo y se lo hace fatal ¿podríamos estar frente a algunos casos en los que decidamos operar un paciente que tenga una prueba rápida negativa y que sea uno de esos casos que después sea más bien positivo? ¿le contesto? ¿le contesto lengua? Sí, claro lo que pasa es que bueno las pruebas serológicas lo que realmente tratan de ver es justamente la producción anticuerpo entonces en primer lugar para poder operar un paciente ya la Academia Americana de Obstamología tiene claro las indicaciones o sugerencias de qué pacientes se tienen que operar de emergencia o sea ahorita en época de pandemia las vías selectivas están un poco de lado hasta que yo creo que lo más prudente sería levantar el estado de emergencia y ya empezar a operar o cuando al menos la fase de contagio sea menor con respecto a las pruebas rápidas lo que vale es el IgM porque el IgG un paciente que se ha contagiado que ha sido positivo puede tener la prueba durante uno o dos meses más positivo el IgG pero lo que indica infección activa es el IgM entonces el IgM es el que nos va a indicar si un paciente tiene la enfermedad activa ahora solo debemos operar emergencias oftalmológicas por ejemplo endoftalmitis cirugías de retina glaucomas agudos o facomórficos o sea está bien clara las indicaciones de la academia americana para tiempos de pandemia una vez que bajemos de fase yo creo que ya podemos empezar con la selectiva Doctor Ling o algo que tenga que agregar Sí, bueno rescatar el hecho de que las operaciones actualmente electivas deberían postergarse a un momento en el cual a una fase en la cual nosotros nos encontramos más seguros tanto médicos como pacientes yo entiendo la necesidad de muchos pacientes o la necesidad de querer operarse por alguna dolencia que resulta totalmente electiva y que más bien podría estar poniendo en riesgo la integridad física tanto del paciente como del médico entonces ahí hace hincapié en que tanto la sociedad peruana de oftalmología como la academia americana tienen lineamientos bien descritos de atención en esta época de emergencia cuáles son los elementos para glaucoma cuáles son para retina cuáles son para córnea cuáles son para catarrhea considerados como emergencia no todos no todas las cataratas no todos los glaucomas no todos los problemas retinales entran a tallar como una emergencia y están bien descritos con el tipo incluso de cirugía que debería hacerse también encontramos algunas notas de reflexión como aquella que nos menciona un usuario un asistente en la que nos indica que bueno por la telemedicina no debería cobrarse recordemos que esta especialidad es quizás una de las que se expone más de manera mutua tanto al paciente como al mismo médico por eso es que muchas veces se recurre más bien a orientarlos para que puedan si es necesario saber si deben o no acudir a los amólogos o quizás con una orientación puedan solucionar su problema inicialmente pero aún así considera el consejo regional noveno considera también por ejemplo que podría hacerse una especie de correspondencia o una comunicación al ministerio de educación para poder informar a los centros educativos sobre la importancia del síndrome visual informático y las medidas preventivas que deben tomarse para que puedan orientar a los niños a los jóvenes usuarios y no padecer problemas de ojo seco como nos han mencionado muy bien ustedes durante la disertación tenemos otra pregunta esto ya de un nivel un poquito más técnico mencionan ¿cuál es el biómetro ocular recomendado para realizar el cálculo del lío en la cirugía de catarata en estos tiempos ya que se evitaría el uso de biometrías de contacto? Bueno no sé si me permite contestar este bueno este el único biómetro de no contacto viene a ser el lío el máster y bueno algunos como el Pentacan el AXL que tiene también la posibilidad de hacer biometrías de no contacto ¿no? Sin embargo existen capuchones en los elementos de contacto que pueden utilizarse o con la debida sexia y antisexia se podría realizar la protección o la membrana esta de plástico que mencionó Fernando que también es tan delgada que permite proteger por un lado al paciente y por otro evitar la contaminación ¿no? Lo mencionamos porque no todos los centros pues tienen Eagle Master o Pentacan AXL ¿no? Entonces definitivamente en los centros como el nuestro por ejemplo en donde contamos con una regla biométrica de contacto pues vamos a tener que usar o adaptar o adecuarnos a la circunstancia en el sentido de dos aspectos el primero es la protección del paciente para que no tenga un contacto real con el equipo y el segundo es la esterilización de los equipos de manera adecuada para proteger a los equipos y que sigan registrando una data ideal ¿no? Una data para la cual están calibrados ¿no? No sé si Fernando podrías agregar algo al tema Sí doctor totalmente de acuerdo o sea hay casos donde definitivamente la elección es una interferometría ¿no? Una biometría por interferometría ¿no? Pero hay casos donde también las cataratas son tan duras que necesitamos hacer biometría de contacto ¿no? Entonces en el caso donde hay biometría de contacto podríamos utilizar eso es lo que ahí me hicieron recordar el nombre de eso las filminas las famosas filminas que son que uno tranquilamente lo puede envolver a la punta para poder hacer la biometría por contacto ¿no? La punta de la sonda ¿no? Y bueno inclusive por ejemplo los equipos oftalmológicos tienen la ventaja de ser tan caros de que necesitan la proximidad al paciente ¿no? Entonces también podemos poner esas filminas por ejemplo en los OCTs en los biómetros por ejemplo como el IOL Master en el Pentacam y la verdad que se ha demostrado experimentalmente que no hay ningún riesgo de que cede el estudio ¿no? Doctor Fernando queríamos consultarle usted mencionó que se debería evitar el uso de la tonometría en este caso conocemos nosotros de la digital ¿qué tonometría entonces recomendaría usted para poder hacer un seguimiento a los pacientes hipertensos oculares o con glaucoma y al mismo tiempo como un anexo a esta pregunta ¿cuántos pacientes cree usted que según un protocolo deberían considerarse para atención en una hora en determinados centros de atención ya sean hospitales o consultorios privados ¿no? Claro definitivamente la atención tiene que o sea para evitar la agromergación lo que lo que calculan algunos estudios es de 30 a 45 minutos dependiendo de la logística que tenga el consultorio ¿no? porque recordemos que hay que preparar el consultorio desinfectarlo limpiar la lámpara de hendidura los escritorios eso se hace después de cada paciente imagínese por eso es que toma tiempo y sobre todo evitar o sea cuando se empiezan a reaperturar los servicios tomológicos de consulta externa tiene que ser horario cronometrado ¿no? el paciente llega tarde lamentablemente para evitar la aglomeración va a tener que reprogramar su cita ¿no? y una idea para evitar eso era justamente el uso del teletriaje ¿no? o separar la cita de manera única y definitivamente el tiempo de consulta tiene que ser mayor ¿no? ahora lógicamente que el contacto con el paciente debe ser mínimo con respecto a las puntas de tonómetros hay unas puntas de tonómetros descartables pero que son muy caras entonces lo que se recomienda es la desinfección en hipoclorito de sodio diluido o este para evitar y eso debe hacerse después del turno tiene que hacerse su lavado como cualquier instrumento quirúrgico y luego este reutilizarse paulatinamente ¿no? o sea entre consulta y consulta sí limpiarlo con el alcohol ¿no? Doctor habíamos leído y escuchado también la recomendación de utilizar en todo caso el dispositivo del iCare la tonometría por rebote ¿considera usted que eso es realmente así? ¿se recomienda esto frente a una tonometría por aplanación en todo caso? Claro justamente lo que recomienda la sociedad es el uso de iCare de ese tipo de tonómetros que son tonómetros de una pequeña superficie que también llegan a tener una medición de presión comparable pero el detalle es que son caros y no todos los centros de tonómetros lo tienen ¿no? Entonces en nuestra realidad lo único que tenemos es el tonómetro de Goldman ¿no? Entonces yo creo que guardando la verdadera antigencia de eso yo creo que nos puede ir bien y eso es lo que estamos haciendo con los pacientes ¿no? o sea solo tomarle la presión a aquellos pacientes que veo realmente necesario tomarle no a todos antes yo lo hacía por protocolo a todos los pacientes que tomaba presión pero ahora ya no puedo hacer eso Sí bueno es evidente aunque esto genera un poco de reclamos por una parte pero también con presión por otra de algunos pacientes cuando se les menciona que según los protocolos actuales se tiene que evitar la toma de presión ocular ¿en su experiencia cómo están realizando la dependencia de presión ocular o simplemente no la están haciendo en este tiempo? Claro hay otra manera de hacer seguimiento ¿no? tomografía campo visual y eso es lo que recomienda justamente no necesariamente ir al criterio de tonometría sino también de progresión de campo visual o de tomográfico ¿no? Sí doctor disculpe no le escuché muy bien la pregunta Sí en el caso suyo que sabemos que en nuestro hospital continúan las atenciones por emergencia básicamente pero como lo definió muy bien el doctor también los pacientes ya controlados de glaucoma usualmente solo se les reitera su receta porque ya están controlados se les hace un seguimiento de esa manera pero en los casos que tuvieran que recurrir de todas maneras a la toma de presión ocular ¿cómo lo están haciendo ustedes? Sí claro nosotros estamos bueno para comenzar yo creo sin temor a equivocarme que el tonómetro de Goldman es irreemplazable estamos ahí hablando de un gol estándar el EICAR ayuda mucho en varios aspectos no solamente en el tema que tiene puntas recambiables sino que no tenemos que echarle una gota al paciente no tenemos que estar en contacto con sus secreciones conjuntivales ni de lágrima a pesar de la evidencia que hemos escrito lo que yo les mencionaba la evidencia menciona que es baja la posibilidad pero igual una vez más lo repito si a mí me dicen que tengo que protegerme de la lágrima pues yo lo hago ¿no? esa es la ventaja y tiene una o sea es equiparable al valor de Goldman pero no hay como la presión tomada por Goldman ahora lo que estamos haciendo nosotros en en las emergencias es valorar o analizar el por qué viene el paciente a la consulta y tomar la presión con tonómetro de Goldman en los casos estrictamente necesarios luego de lo cual esterilizamos el cono mediante las formas de esterilización usuales en sala de operaciones ¿no? o sea ese cono lo sacamos lo lavamos en hipoclorito de sodio diluido y los llevamos a la máquina con gas o no le ponemos calor porque lo derrite definitivamente pero si lo llevamos al gas o a elementos que puedan desinfectar sin calor ¿no? luego el problema de esto es que no tenemos tantos conos como para tomarle a todos los pacientes la presión y la esterilización con el gas demora pues un par de horas o tres o cuatro horas y la máquina de gas no la prenden a cada rato ¿no? entonces tienen que juntar mucho material para poder esterilizar y eso hace de que podamos usar una sola vez un cono en el día ¿no? tenemos tres tonómetros aplanáticos entonces medimos la presión a tres y sacamos el cono los mandamos a esterilizar hasta el día siguiente ¿no? ¿por qué? porque lamentablemente el protocolo así lo exige entonces eso que nos obliga a que tengamos nosotros que analizar bien a quién le vamos a dar esa posibilidad de medir la presión para que después no tengamos el problema de que vino un paciente que posiblemente podía haberse medido que tenía un problema de hipertensión aguda de glaucoma aguda y que finalmente pues no le hemos medido ¿no? eso es más o menos lo que estamos haciendo en el área bien para uno de nuestros usuarios y con esto entramos al rol de las de las tres últimas preguntas para poder concluir esta magnífica disertación uno de nuestros asistentes solicita que le aclaren si es que se puede tener infección ocular directa por SARS-CoV-2 sin tener infección respiratoria si doctor si claro si se puede definitivamente si se puede hablábamos de transmisión directa aunque la la transmisión por aerosoles no se ha demostrado la posibilidad de que las gotitas de frugger caigan caigan directamente en la conjuntiva con una carga viral lo suficientemente alta como para contaminar la conjuntiva pues es posible aunque los estudios mencionan algunos estudios refieren de que esto se concluye o se se adopta o se hipotetiza de los estudios hechos por los brotes epidémicos del año 2003 2004 de 2002 actualmente la evidencia como hemos visto en la en la lágrima del paciente que ya tiene el COVID-2 no es posible encontrar pero si es posible que una que un elemento externo con carga viral o con particular o con carga viral o con virus llegue a la superficie conjuntival y definitivamente lo contagie o sea es totalmente contaminable o sea se puede llegar a la contaminación la otra forma es mediante la vía ascendente del conducto lacrimon nasal que había mencionado es una segunda posibilidad y la otra es por vía hematógena al contaminarse la glándula lacrimal principal no sé si puede agregar algo más Fernando claro o sea sí puede darse el caso no hay reportado en la literatura que solamente un paciente haya tenido conjuntivitis por coronavirus y que no haya hecho el cuadro respiratorio generalmente todos los reportes están centrados en pacientes que están hospitalizados pero yo creo que es totalmente posible eso nosotros le llamamos plausibilidad biológica explica el tropismo y yo creo que sí cuántos casos ya han ocurrido y no han sido reportados en la literatura y es totalmente posible bien nos preguntan algunos puntos específicos con los que se puede diferenciar una queratoconjuntivitis por adenovirus de una por SARS-CoV-2 bueno el infiltrado típico del adenovirus es el infiltrado que se encuentra en el estroma en el estroma corneal se encuentra un infiltrado como unas especies de bolitas que se forman en el estroma y bueno la conjuntivitis es mucho más aparatosa en relación a la conjuntivitis por SARS-CoV-2 finalmente como habíamos mencionado anteriormente la característica viral de ambas va a ser la descarga acuosa el ojo rojo pero las características sintomatológicas de otro sistema del sistema respiratorio en este caso va a ser mucho más aparatosa en el SARS-CoV-2 entonces definitivamente cuando viene un paciente a la consulta pues con el ojo rojo con descarga acuosa uno tiene que hacer la anamnesis adecuada el interrogatorio adecuado para poder hacerse una idea vemos en uno de los casos que el paciente con conjuntivitis pseudomembranosa se le había catalogado inicialmente con síntomas de influenza ¿por qué? porque tenía alquia, cefalea ojo rojo malestar pero finalmente resultó ser SARS-CoV-2 entonces los virus tienen ciertas características sobre todo la descarga acuosa es una de ellas y el ojo rojo no tan intenso como en las bacterianas lo que va a determinar qué cosa es cada una es el curso de la enfermedad en el aspecto sistémico ¿no? o sea cómo se va a comportar porque si es un SARS-CoV-2 definitivamente yo espero de repente encontrar la tomografía de algunos infiltrados o el paciente comienza a hacer distraz respiratorio ¿no? en el caso del adenovirus no lo es tanto así el adenovirus es una infección más que todo que se localiza en la superficie ocular y logra ocasionar infiltrados inflamatorios localizados esféricos en el estroma distribuidos regularmente que es una característica también ¿no? bueno eso es más o menos bien la última pregunta que va dirigida con todo el cariño y respeto a ambos y le solicito una respuesta tal vez desde el punto de vista no solo personal profesional sino tal vez como un un habitante más en un lugar nos ha estado nos ha correspondido vivir en un momento difícil que jamás nos imaginamos tener que vivir ¿qué esperan ustedes para la oftalmología a partir de de estos de estas últimas semanas que ya se ha comenzado a reactivar no solamente la economía sino también a reactivar las costumbres a veces muy malas costumbres en nuestra población en las que estamos viendo nuevamente aglomeración desorden y todo lo que lamentablemente nos estábamos casi acostumbrando antes de que comenzara esto y que con cierta resignación veíamos que iban cambiando y más bien nos íbamos acostumbrando a un mundo más tranquilo con el temor propio de una pandemia como la que nos castiga ahora pero veíamos un mundo más tranquilo que daba gusto a veces mirar desde la ventana como era la paz de un amanecer la paz de una mañana pero ahora desde que se ha supuestamente reactivado porque estamos en una fase de reactivación vemos que se han reactivado no solamente las actividades económicas sino también muchas de las malas costumbres ¿qué esperan ustedes? ¿qué proponen ustedes para la oftalmología y para el paciente oftalmológico de aquí? Sí, claro bueno definitivamente es una gran oportunidad para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal porque por ejemplo algo pequeño que hacíamos mal era el hecho de no cambiarse en el hospital y llegar a casa con una ropa limpia con la misma ropa contaminada del hospital y por ejemplo también mantener las medidas de bioseguridad correctas definitivamente tenemos que volver a trabajar tenemos que operar los pacientes que hemos dejado en cola y es algo que nos corresponde hacer a todos entonces es una gran oportunidad para darnos cuenta y autovaluarnos de qué es lo que hemos hecho mal cada uno eso es lo que yo tendría que acotar bueno personalmente creo que hay cosas que poco a poco fuimos perdiendo en el sentido de que hay normas básicas de higiene por ejemplo lavarse las manos que estoy seguro un 99.9% de nosotros no la hacíamos antes de esto y que hemos tenido que volver una cuestión consciente para poder protegernos de alguna manera y yo creo que eso es algo de las cosas buenas que nos trajo esta pandemia de recordarnos que no es solamente lavarte las manos porque estás en pandemia o sea sin pandemia también debíamos lavarnos las manos sino que es algo que no estábamos haciendo y lo costeamos como algo natural como lo que menciona Fernando que el hecho de ir a tu casa y llevar todas las bacterias que están en el hospital y no cambiarte o no sacarte esa ropa antes de entrar por ejemplo también o sea son temas para analizar que parecen insignificantes pero son muy importantes porque nosotros podemos ser el vector de infecciones ¿no? otra cosa que yo aún me da culpa y que ahora estoy tratando de rectificar es el hecho de tocar al paciente yo veía en otros servicios que siempre cogían los párpados con un hisopo o se ponían los guantecitos o la gasa sin embargo a veces en nuestro medio por falta de los elementos técnicos adecuados pues lo hacemos directamente con las manos y cogemos uno y cogemos otro y nos lavamos solamente con el alcohol y eso es todo entonces eso tenemos que cambiarlo y mejorarlo por el bien del paciente ¿no? y por el bien de nosotros mismos entonces hay cosas que tanto nosotros estamos aprendiendo con esta pandemia como también estoy seguro seguro que los pacientes van a saber entender acerca de algunas restricciones que existen ahora que no va a poder ser el ritmo al que tendíamos anteriormente no va a poder ser el mismo con el que teníamos anteriormente el ritmo que hacía de que en la puerta se aglomeren 10 o 20 pacientes pidiendo una cita lamentablemente no va a poder ser así ahora y eso va a tener que ser así desde ahora en adelante por el bien de todos nosotros ¿no? o sea yo creo que esas son algunas de las muchas reflexiones que nos trae esta pandemia dentro de todo lo malo que puede haber tenemos que sacar siempre las cosas buenas por el bien de nuestros pacientes de nuestra ciudad de nuestra familia ¿no? y bueno en relación a lo que mencionaba el doctor John de las conductas ¿no? de las personas tenemos que ser también conscientes y ponernos la mano en el pecho de que nuestra ciudad solamente va a ser una ciudad grande como la que nosotros quisiéramos o admiramos siempre muchas veces con la boca abierta como Estados Unidos como Japón allá es así acá no es así cuando nosotros comencemos a respetar las disposiciones de una manera estricta o sea yo creo que no hay otra manera si no respetamos las disposiciones de manera estricta sea por lo que sea pues nuestra ciudad solo nos va a quedar mirar a otras ciudades hacia arriba ¿no? queriendo de alguna manera vivir en esa ciudad pero viviendo por nuestras conductas en otro tipo de ambiente ¿no? creo que es eso y yo creo que porque nosotros amamos mucho de nuestra ciudad es que hacemos estas reflexiones ¿no? que nuestra ciudad tiene que ser más grande cada día ¿sí? eso es lo que yo podría decirles muchas gracias doctor Rosalino Muenaico Guillén doctor Pedro Legua Jones el agradecimiento y el reconocimiento por parte del Consejo Regional Noveno del Colegio Médico del Perú filial ICA del Comité de Educación Continua y de toda la población no solamente la población científica sino la población general por estas excelentes disertaciones que no solamente nos han orientado en el aspecto oftalmológico sino en el aspecto de cultura general simplemente una última reflexión los oftalmólogos cuando sea necesario mientras tanto si no lo es y el mismo oftalmólogo se encargará de orientarlos quedémonos en casa muchas gracias doctor por su participación y será hasta la hasta la próxima oportunidad que el Colegio Médico de Perú filial ICA Consejo Regional Noveno nos convoca nuevamente para una nueva reunión científica muchísimas gracias a todos los usuarios y a ustedes doctores muchas gracias gracias hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias por todo gracias 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 gracias